Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 231. Caballo de guerra de sangre roja. Habían pasado dos días desde aquellos tumultuosos eventos. Cao Hin, un joven de la Asociación de Estudiantes, adquirió el número de teléfono móvil de Gaopeng a través de sus conexiones. Llamó a Gaopeng y le contó lo sucedido ese día. La persona que había sido llevada a la estación de policía ya había entregado a sus cómplices, pero cuando la policía llegó al edificio donde se encontraban los cómplices, estos ya se habían ido. Cao Hin le recordó específicamente a Gaopeng que los cómplices podrían haber recibido noticias anticipadas y haber escapado. Le instó a ser especialmente cuidadoso y dijo que si notaba que algo andaba mal en cualquier momento, lo llamara de inmediato. Gaopeng permaneció en silencio durante un rato y luego le dijo contacto a Cao Hin. Esas personas han causado una gran conmoción. Es impensable que se hayan quedado en la ciudad de Juzhou. Es posible que se hayan mudado a otra ciudad base. Cao Hin no pensaba lo mismo. Al final, le recordó a Gaopeng que tuviera cuidado de nuevo. El fantasma terror nocturno que había sido capturado no estaba acostumbrado a ser el sujeto de los experimentos. Podía sentir que su amo había muerto. Esto lo llenó de odio hacia Gaopeng. Cada vez que Gaopeng movía sus manos hacia él, usaba su capacidad de ilusión para asustarlo. Pero, desafortunadamente, cada vez que se usaba la habilidad de ilusión, Doradito, que estaba al lado de Gaopeng, la anulaba. Doradito, con su capacidad de anular las habilidades de otros, contrarrestaba naturalmente estas ilusiones. Era como usar un hechizo de ilusión en una estatua o guiñar un ojo a un ciego. A Gaopeng no le importaba. De hecho, parecía disfrutarlo. Era porque no había visto muchas habilidades de ilusión antes. Era difícil encontrar un espécimen que pudiera observar. Si podía utilizarlo o no con éxito como un ataque no era importante. De todos modos, sólo quería probar el poder y el límite de la capacidad de ilusión. Estaban separados por una pared de vidrio. El fantasma terror nocturno siguió golpeando el vidrio con ira. Utilizó su capacidad de ilusión para convertir los alrededores de Gaopeng en el infierno. La tierra se agrietó bajo los pies de Gaopeng y el magma brotó, mientras malvados demonios ardiendo salían de las grietas y miraban con avidez a Gaopeng. Gaopeng se dio la vuelta y vio fantasmas más pequeños en las alturas que llegaban hasta su cintura. Gaopeng escribió con calma en su cuaderno. Parece muy realista. Usó sus piernas para pisar la ilusión, y sus piernas la atravesaron. Sintió una ligera resistencia. También sintió algo de calor. Gaopeng bajó la cabeza y escribió en su cuaderno. Puede afectar a los otros sentidos, como el sentido del tacto y la temperatura. Cuando vio que Gaopeng no sentía ningún miedo, el fantasma terror nocturno cambió la ilusión y el ambiente cambió repentinamente. El magma bajó sus pies y los monstruos frente a él desaparecieron. El suelo debajo de él se convirtió en un campo de nieve blanca. Las paredes estaban cubiertas de hielo, formando un patrón. El viento silbaba en el oscuro corredor. Un débil ronquido venía de las profundidades del corredor, como si una bestia salvaje estuviera a punto de salir por el otro extremo. Aunque esta no es la primera vez que presenció una ilusión en el trabajo, sigue siendo Gaopeng estaba sorprendido por el nivel de realismo de la ilusión. Gaopeng de repente tuvo una idea. Si usara monstruos con tales habilidades para abrir una casa encantada o un centro de experiencia 4D, definitivamente ganaría mucho dinero. No le costaría nada, por lo que los ingresos serían iguales a la ganancia neta. Lástima que este fantasma terror nocturno no escucha mis órdenes. Realmente debe odiarme. Gaopeng sonrió. Era en verdad un niño travieso. Gaopeng trató de apaciguar al fantasma terror nocturno detrás de la ventana de vidrio. Está bien, ya es suficiente. Hemos terminado las pruebas. Ve y descansa un rato, de lo contrario no recibirás un refrigerio de medianoche. Bajó las persianas y se dio la vuelta. El único sonido que se podía escuchar en la sala eran los gritos furiosos del fantasma terror nocturno. Sus ilusiones estaban enloqueciendo. Las montañas se agrietaban y había erupciones volcánicas en el corredor por supuesto, todas eran solo ilusiones. Xu Qingzi estaba parada afuera de la puerta, llamó a la puerta y dijo. Gran maestro Gao, Wangya está aquí para verlo. Dice que hizo una cita tiene una cita, si. Tráigalo respondió Gao Ben, sin siquiera levantar la cabeza para apartar la vista del medicamento que estaba mezclando. Xu Qingzi puso los ojos en blanco y se fue. Gran maestro Gao. Este título lo hacía sonar como si fuera algún tipo de comerciante. Un dijo Wangya cuando entró, sintiéndose algo avergonzado. Había preguntado por los alrededores y descubrió con mucha facilidad que la mayoría de los medicamentos populares vendidos por el grupo del cielo sureño provenían del laboratorio de Gao Ben. Lo había investigado aún más y descubrió que solo había una persona que trabajaba en este laboratorio. Esa persona era Gao Ben después del shock inicial y el poco tiempo para reajustar su estado mental, Wangya finalmente pudo entender lo increíble que era Gao Ben. También, resultaba que este chico es verdaderamente talentoso. No sorprende que el maestro Gao sea tan hábil. Mientras otros juegan, estás realizando tus experimentos. Esta es la razón por la que eres tan hábil. Gao Ben miró a Wangya y sonrió. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras una persona muy seria. Wangya se rió alegremente. Soy serio cuando la situación lo requiere. Es aún mejor ser casual la mayor parte del tiempo. Wangya miraba a Gao Ben mientras hablaba. Solo se relajó cuando vio que la expresión de Gao Ben no había cambiado para peor. ¿Trajiste a tus familiares? Sí, bien. Sígueme. Ya he preparado los materiales necesarios. Mientras hablaba, Gao Ben abrió una puerta en el laboratorio que conducía a otro corredor. Hizo esto para poder ingresar al caballo de guerra de sangre roja. El caballo de guerra de sangre roja miró arrogantemente su entorno Wangya. Le dijo repetidamente a los familiares a través de su contrato de sangre. Mi amor, él puede ayudarte a evolucionar. No necesitas ser tan arrogante. El caballo de guerra de sangre roja rió con arrogancia, miró hacia el cielo y dijo. ¿Por qué tengo que arriesgar mi vida? Wangya se sintió impotente. Si hubiese sabido, no le habría mostrado la biografía de Lu Bu. Se había vuelto demasiado emocional y pensaba en sí mismo como una especie de liebra roja de sangre pura. ¿Quieres comer esto? Gao Ben sacó una botella de medicamentos del laboratorio y miró al orgulloso caballo con una sonrisa falsa. El caballo de guerra de sangre roja rió arrogantemente. No caeré en Gao Ben abrió la botella de medicamentos y un aroma extremadamente seductor comenzó a extenderse por todo el laboratorio. El olor solo sería agradable para otros familiares. Sin embargo, para el caballo de guerra de sangre roja, el olor hizo que la sangre en sus venas bombeara más fuerte y aumentara su ritmo cardíaco. El caballo de guerra de sangre roja estaba tentado, pero su orgullo no le permitía hacer algo tan bajo. Sus ojos empezaron a girar, el caballo de guerra de sangre roja comenzó a relinchar a Wangya. Rozó la cabeza contra el hombro de Wangya. Wangya, si puedes ayudarme a conseguir ese medicamento, te dejaré que me montes una vez. Le dijo el caballo de guerra de sangre roja a Wangya. Sabía que Wangya siempre había querido montarlo, pero nunca le había permitido hacerlo. Sin embargo, por este medicamento, estaba dispuesto a bajar un poco sus estándares. Wangya se movió. Si hubiera sido otro familiar, no le habría importado. Sin embargo, el caballo de guerra de sangre roja era un familiar tipo equino, y también era muy guapo y atractivo. ¿Qué hombre no querría montar un caballo tan guapo y atractivo? Sin embargo, finalmente había encontrado la debilidad del caballo de guerra de sangre roja, por lo que Wangya no accedería tan fácilmente. Se calmó y dijo. No hay trato. Puedo montarte al menos diez veces. Y un mínimo de tres horas cada vez. No presiones. El caballo de guerra de sangre roja miró a Wangya, enojado. ¿No lo quieres? Gao Peng sonrió débilmente. Dejó caer la botella de sus manos. La botella se estrelló contra el suelo e hizo un ruido fuerte. ¡No! Los ojos del caballo de la guerra de sangre roja casi saltaron. Era como si su corazón estuviera sangrando. Gao Peng pisó el medicamento derramado y luego, lentamente, sacó de su abrigo otra botella del mismo medicamento. Todavía tengo este medicamento. Siempre que lo desees, puedo hacerte cantidades infinitas de él, dijo Gao Peng en voz baja. Y puedo hacer medicamentos incluso mejores que esto. El caballo de guerra de sangre roja tragó saliva. Este humano, este humano es realmente malvado Gao Peng le entregó la botella a Wangya. El medicamento está ahora en manos de tu maestro. La forma en que él elija usarla depende de él. No tengo control. Después de que terminó de hablar, agitó las manos para agradecer a su invitado. Wangya lanzó una mirada de agradecimiento a Gao Peng, luego tomó al caballo de guerra de sangre roja y se fue. En cuanto a qué tipo de trato hicieron Wangya y el caballo de la guerra de sangre roja, no era asunto de Gao Peng. Sin embargo, por lo que había visto ese día, pudo determinar que Wangya era una persona inteligente. Capítulo 232 Dragón Acuático, Evolución. Abuelo, estás aquí. Gao Peng, que estaba entrenando a sus familiares en la orilla del lago, vio que su abuelo se acercaba y lo saludó. ¿Entrenando a tus familiares de nuevo? Hianu miró a los familiares con los que estaba Gao Peng. Dazi y Rayitas estaban teniendo una batalla deslumbrante. Ambos eran familiares de grado épico, y ambos estaban alrededor del nivel 30. Uno tenía una habilidad de ataque volador, y el otro tenía sus telarañas para controlar el campo de batalla. Las telarañas eran suficientes para mitigar el hecho de que Rayitas no podía volar. A veces, la batalla se hacía tan intensa que era difícil saber quién era quién. Sin embargo, la lucha en el otro lado era aún más intensa. A Adoradito levantó el pie y saltó, su cuerpo de 30 pies de altura se lanzó al aire con su pico plano apuntando hacia abajo y con la parte superior de sus alas apretadas en puños. Luego apuntó hacia adelante con un puño. Los músculos en la parte superior de sus alas se juntaron y casi formaron una forma esférica. ¡Ban! Tontín salió volando por el puñetazo de Adoradito, pero aterrizó firmemente en el suelo. Usó los huesos negros en la punta de su pie para engancharse en el suelo, cavando profundamente en la tierra. No está mal dijo Tontín lentamente. Enderezó su mano derecha, la movió hacia su espalda y se aferró a su coxis negro. De repente, jaló y el coxis de cuatro pies de largo se separó instantáneamente de sus vértebras. Cada parte del hueso comenzó a enderezarse. Se convirtió en una espada en las manos de Tontín. Las venas rojas se emergieron de la galleta de los dedos de Tontín. Se enredaron lentamente alrededor de la espada de hueso, haciéndola más duradera y mucho más fácil de controlar. Tontín solo había estado en el matadero durante tres semanas, sin embargo, su nivel había aumentado rápidamente de 33 a 39. Estaba a solo dos niveles de subir al nivel Lord. La velocidad en la que Tontín estaba subiendo niveles superaba las expectativas de Gaopeng. Sin embargo, se había desacelerado desde que alcanzó el nivel 36. Tontín había estado atorado en el nivel 39 durante tres días. Doradito también había estado subiendo de nivel muy rápidamente. Pero esto era simplemente porque era el familiar con el nivel más bajo de Gaopeng. Había alcanzado el nivel líder hacía dos semanas, y actualmente se encontraba en el nivel 24. Después de que Doradito subió a nivel líder, pasó de grado legendario a grado épico. Ya que había alcanzado el grado legendario anteriormente, no sería difícil que lo alcanzara de nuevo. Gaopeng tuvo que usar una gran cantidad de materiales preciosos para que Doradito volviera al grado legendario. Cuando un monstruo legendario y un monstruo épico luchaban, y sus niveles eran similares, el monstruo de grado legendario dominaría la batalla. Esta era la razón por la que Tontín era el mejor compañero de combate para Doradito. Tontín convocó por primera vez a cientos de monstruos no muertos para rodear y atacar a Doradito. El cuerpo de Doradito se expandió a una absurda altura de 35 pies debido a los ataques de los monstruos no muertos que lo rodeaban y atacaban. Entonces Tontín dejó de lanzar su habilidad Llama de los no muertos. El hecho de que pudiera convocar a los no muertos a luchar por él, no significaba que no pudiera luchar usando su propia fuerza. Otro efecto de la Llama de los no muertos era que fortalecía discretamente los huesos de Tontín. Junto con el poder explosivo del corazón de hilos de sangre, era extremadamente aterrador luchar contra Tontín a corta distancia. Si alguien pensara erróneamente en Tontín como un nigromante frágil y tuviera la intención de vencerlo evitando a sus ecuaces y atacándolo directamente, se encontraría con un mundo de dolor. Matar. Tontín apuntó su espada hacia adelante y salió corriendo. Abrió su cuerpo de par en par, pareciendo una montaña corriendo hacia adelante. Un maestro de espadas contratado le enseñó sus habilidades de combate de espadas. Los huesos de Tontín eran más duros que las mejores ruedas de metal del mercado, por lo que no necesitaba ninguna armadura. Sin embargo, algunas de las antiguas técnicas humanas de lucha con espadas eran de utilidad para Tontín. La proporción de su cuerpo era similar a la de un ser humano. Algunas de las técnicas, además de ser adecuadas para los humanos, eran también eran adecuadas para Tontín no importaba que Doradito pudiera expandirse cientos de veces en tamaño. Al final, Tontín seguía siendo el vencedor de esta batalla. Tontín pudo haber terminado la batalla como comenzó. Sin embargo, él estaba ayudando a Doradito a entrenar. Esta era la razón por la cual la batalla duró tanto como lo hizo. Después de todo, la diferencia en sus niveles era extremadamente grande. A pesar de que Doradito había subido de nivel, todavía estaba en el nivel 24. Además, la mayoría de los ataques de Tontín eran puramente físicos. La habilidad de resistencia elemental de Doradito no servía para nada. No está mal el abuelo lo elogió. Ahora eres lo suficientemente fuerte como para protegerte a ti mismo. Gaupen se sintió feliz al escuchar los elogios de su abuelo. Falta una semana más antes del campeonato mundial de jóvenes entrenadores. No es posible que seas un árbitro en tu nivel actual. Si quieres convencer al público y silenciar todas las críticas, debes tener un familiar nivel lore antes de participar en la competencia. Le dijo el abuelo a Gaupen. Gaupen se quedó en silencio. Este problema le dio un dolor de cabeza. Con la velocidad de crecimiento actual de Tontín, debería ser capaz de alcanzar el nivel 40 al ingresar a la competencia. Sin embargo, llegar a nivel lore requería aún más tiempo. Gaupen no dudaba de su capacidad para hacer que sus familiares llegaran al nivel lore, pero necesitaba más tiempo. El dragón blanco se está preparando para su gran avance esta noche dijo el abuelo de repente. Oh, Gaupen se sorprendió un poco. Sin embargo, después de pensar por un momento, recordó la primera vez que vio al dragón acuático blanco, cuando ya estaba en el nivel 50. Ahora que habían pasado algunos meses, hubiera sido extraño si se hubiera quedado en el nivel lore. Está bien. Te ayudaré a protegerte esta noche dijo Gaupen con seriedad. Hianu se rió con ganas. Solo le dio unas palmaditas a Gaupen en los hombros y no dijo nada más. Si el dragón acuático blanco evolucionara, subiría a un nivel legendario emperador. Este era el nivel de monstruos más alto que los humanos conocían los dos familiares del tío Liu se apresuraron, tal vez porque el dragón acuático blanco está a punto de tener un gran avance. La noche se acercaba y el cielo se oscurecía más y más. Las nupes oscuras en el cielo cubrieron gradualmente la luna, bloqueando la luz y disminuyendo la visibilidad. Una luna creciente se elevaba desde el horizonte, su luz brillaba en el lago. La noche estaba increíblemente tranquila. Pequeñas ondulaciones comenzaron a aparecer en la superficie del lago, y venían del centro. La velocidad comenzó a incrementar. Al final, se convirtieron en violentas olas en la superficie del lago. Suish. Una columna de agua se precipitó hacia el cielo, elevándose a cientos de pies de altura, luego cayendo y salpicando en todas direcciones, como una fuente. Sin embargo, las gotas de agua que cayeron en el cielo no cayeron de nuevo en el lago. En cambio, se evaporaron en el aire. Gao Peng estaba en el segundo piso de la villa. Podía sentir el aire cada vez más húmedo y ver la disminución de la visibilidad. Había transcurrido media hora y el dragón blanco había engullido a casi todo el grupo del cielo sureño. Los trabajadores de la compañía habían dejado de trabajar. Se reunieron a discutir lo que estaba sucediendo. Algunos de los altos directivos estaban junto a las ventanas del edificio y miraban en dirección a la villa con serias expresiones en sus caras. Las personas que tenían un sentido del olfato más sensible ya podían oler un cambio en el aire. Mientras tanto, una enorme figura emergió del lago. Estaba vagando en la espesa niebla, tragando las nubes y escupiendo humo mientras se movía como si fuera viento. Sin embargo, cuando Gao Peng vio los atributos del dragón blanco, sintió un shock instantáneo. La sospecha comenzó a llenar su corazón. Este dragón blanco ya está en el nivel 51. ¿Significa esto que ya subió de nivel exitosamente? ¿O acaba de alcanzar el nivel en este momento? Capítulo 233 Haciendo un espectáculo. El dragón acuático vagaba por la niebla. Su cuerpo se veía borroso. Por momentos solo podían verse sus escamas y garas. Una persona en el distrito militar de la ciudad de Yuzhou atendió una llamada. No se atrevía a actuar lentamente. Mensaje de emergencia. El dragón acuático de Hianu está llegando a un nivel más alto. ¿El dragón acuático está teniendo un gran avance? Debe estar en el nivel más alto de Lord. Si se abre paso, alcanzará el nivel emperador. Hubo un momento de silencio. Algunas personas contemplaban profundamente. Otros empezaron a preguntarse sobre las consecuencias de este desarrollo. Aunque la relación entre el grupo del cielo sureño y el gobierno de Yuzhou parecía buena en la superficie, cooperaban incluso con los militares. Al final del día, Hianu no era una figura en el ejército o el gobierno. Hianu era el presidente del grupo del cielo sureño. Hianu también era la razón por la cual el grupo del cielo sureño podía ser tan influyente y actuar tan independientemente como lo hacía. La protección que el dragón acuático le ofrecía a la ciudad permitía que la delicada situación allí no se saliera de las manos. Y según los rumores, el primer nombre de la mitad de la población de la ciudad era Hianu. La influencia que Hianu y el grupo del cielo sureño tenían sobre la ciudad de Yuzhou era obvia. Uno de los oficiales superiores frunció el ceño. Pensó un momento y dijo. Hianu es de Yuzhou, y es uno de nosotros. Hianu está bien. Al menos no se preocupa. Además, es bastante respetuoso con los militares dijo un oficial de mayor rango. Además de él, otro oficial superior un poco mayor se echó a reír. Eso es solo porque no sabes qué tipo de persona es Hianu. Respeta a los militares porque es inteligente. Si supieras lo que ha hecho, no pensarías que es una persona benevolente. La discusión se prolongó por un tiempo más, pero no pudieron llegar a un consenso. Al final, todos dirigieron su atención a tres personas. Ellos tres eran la verdadera autoridad de los militares en Yuzhou. También eran quienes tenían la última palabra al tomar decisiones. Los tres estaban sentados en fila. La persona de la izquierda era un anciano con cabello blanco y bigote sobre el labio superior. Sus ojos estaban muy juntos. Parecía muy tranquilo, aunque todos lo miraban. El anciano dijo lentamente. Hay ventajas y desventajas si elegimos tratar con Hianu. Todavía tenemos la capacidad de suprimirlo en este momento. Aunque los monstruos nivel lore son fuertes, todavía es posible derrotarlos. Sin embargo, una vez suba al nivel emperador, la situación será mucho más difícil de manejar. Estoy familiarizado con Hianu. Nos hemos cruzado unas cuantas veces en el pasado. Si realmente queremos tomar medidas contra él, necesitamos emplear una táctica de Blitzkrieg para terminar rápidamente la pelea. De lo contrario, tendremos que enfrentarnos a su ida. Las personas en la habitación estaban desconcertadas. El anciano había dicho tanto, pero ninguno de ellos tenía claro si quería actuar o no. Ahora es el mejor momento para atacar. Si perdemos esta oportunidad, quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar otra vez. ¿Qué demonios están pensando? Ni siquiera hemos terminado de hacernos cargo de los monstruos ahí afuera, y ahora quieren comenzar una pelea entre nosotros. Dijo un hombre en el extremo derecho de la habitación. Tenía unos 30 años. Sus ojos tenían el aspecto de un águila y su piel era de un color rojo oscuro. Cuando terminó de hablar, se levantó y salió airado de la habitación. La habitación quedó en silencio. Alguien dijo suavemente. Longshin se fue. De verdad que este chico siempre ha tenido un problema de actitud. Solo porque tiene un familiar fuerte el general de mediana edad que estaba sentado en el medio dijo. Suficiente. Se ha tomado una decisión. Todos deben seguir las órdenes y no interferir. Quien lo haga será sometido a una corte marcial. Se levantó y salió de la habitación después de que terminó de hablar. El general de mediana edad salió de la habitación con una expresión de cansancio en su rostro. Alguien detrás de él corrió tras él y gritó. Señor. ¿Qué sucede? El tono del general de mediana edad no sonaba agradable señor, tengo una opinión. Estoy de acuerdo en que no estamos en condiciones de actuar, pero podemos encontrar a alguien que actúe por nosotros. Podemos filtrar la información de los familiares de Ian Wu. Definitivamente hay personas que no quieren que el familiar de Ian Wu suba de nivel dijo mientras sonreía con cuidado. Wang Yangming miró al hombre con una expresión en blanco, luego le dio una palmadita en el hombro y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Señor, mi nombre es Li Li An. El hombre rápidamente dio un saludo. Wang Yangming se echó a reír y le dirigió a Li Li An una mirada profunda sin decir nada. Ya es suficiente. Regresa. Deja de pensar en filtrar la información. No hay nadie en la ciudad de Juzhou que se atreva a tocar a Ian Wu. Gao Peng no podía ver lo que estaba sucediendo afuera debido a la niebla. Solo podía escuchar los gemidos del dragón blanco. Sonaba bastante aterrador, y cuando veía al dragón, parecía que estaba sufriendo. La sede del grupo del cielo sureño estaba flanqueada por una montaña en su parte posterior. La villa estaba situada en los suburbios. La ciudad de Juzhou se había construido enteramente en la cima de las montañas, por lo que toda la ciudad estaba rodeada de montañas infinitas. Una figura oscura emergió del cielo, un tigre gigante multicolor. Tenía tres pies de alto y cinco pies de largo. Se paró en las estribaciones y miró abajo al dragón blanco. Cinco pies no sonaban como mucho, pero cuando se los veía de cerca, eran más largos que algunos autos. Cuando el tigre gigante multicolor vio al dragón blanco que estaba en proceso de evolucionar, sus ojos se llenaron de codicia. Sin embargo, vaciló por un momento. Como tenía una personalidad naturalmente astuta, sospechaba de lo que estaba viendo. El tigre gigante multicolor era un monstruo nivelor que vivía en la naturaleza. Sin embargo, su interacción con ciertas personas le permitió escuchar las noticias del dragón blanco que iba a evolucionar. Cuando escuchó la noticia, se apresuró a acercarse. Los monstruos con sangre de dragón eran un gran suplemento dietético para él. Pero tenía sospechas acerca de si esto era o no una trampa. El tigre gigante multicolor pensaba que los humanos eran engañosos. Después de haber sido capturado y colocado en un zoológico durante tres años, había aprendido que no se podía confiar en los humanos. Dentro de la niebla, el dragón blanco se había dado cuenta de la presencia del tigre multicolor. Dragó saliva en secreto. De repente, tuvo que esforzarse aún más. Siguió dando vueltas, girando y gimiendo dentro de la niebla. Argarc. Ar. Gaopen sintió que algo estaba mal. Este sonido. ¿Por qué eso suena como suena como un husky? No puede ser. Debo estar equivocado. Esto hizo que Gaopen se sintiera confundido. En su mente, el dragón blanco era un dragón orgulloso y poderoso. Este pensamiento estaba siendo desafiado por lo que estaba escuchando. En la cima de la montaña, el tigre gigante multicolor agudizó sus orejas y escuchó con atención. Sus globos oculares miraron al dragón blanco que se encontraba debajo mientras su cuerpo se arqueaba repentinamente y se colocaba en una posición que mostraba que estaba preparado para saltar. El dragón blanco abajo no se dio cuenta. Simplemente continuó rodando en la niebla, haciendo gemidos y, ocasionalmente, golpeando las paredes de la montaña. El tigre gigante multicolor detuvo repentinamente su postura de salto y volvió a su posición original. Sus ojos mostraban una mirada de astucia. Sacó la lengua y se lamió los labios. El tigre gigante multicolor seguía mirando hacia abajo. M. ¿Por qué desapareció el sonido? El tigre multicolor sentía incertidumbre. Quería ir a ver qué pasaba. Cuando miró hacia abajo, un par de ojos naranjas del tamaño de tanques de agua lo estaban mirando. El dragón acuático blanco se aferró con fuerza a la ladera de la montaña y miró al tigre en silencio. Era una situación incómoda. El tigre gigante multicolor estaba lleno de preguntas. ¿No estabas en el proceso de evolución justo ahora? ¿Cómo terminaste de evolucionar tan rápido? El dragón blanco sonrió débilmente. ¿Sabes lo agotador que era seguir rugiendo? ¡Aaah! Los sonidos de un tigre gritando llenaron el aire. Tres de las garras del dragón blanco quedaron profundamente incrustadas en el cráneo del tigre gigante multicolor. En el aire, el dragón blanco sostenía al tigre gigante multitigre en sus garras, y luego lo rompió en dos. La sangre derramada manchó las garras del dragón acuático, haciendo que se volvieran rojas y blancas. Fue extremadamente llamativo. Capítulo 234 Canguro. La sangre del tigre gigante multicolor Nivellor quedó derramada por toda la cima de la montaña. Quienes tenían motivos para trabajar en contra de Hianu o tenían preparada un hacha para acabar con él se quedaron en shock. Algunas de las personas más inteligentes se imaginaban que Hianu podría haber estado usando a su dragón blanco para atrapar a sus enemigos. No importaba que pensaban ellos que era lo correcto. Aquellos con motivos ulteriores ya habían decidido olvidar lo que habían planeado. Dentro de la villa, Hianu colgó el teléfono. Una cantidad sustancial de espías había sido encontrada en el grupo del cielo sureño. La compañía los había purgado una vez en el pasado, pero algunos aún permanecían. Hianu aprovechó esta oportunidad para hacer otra limpieza. Efectivamente, cada vez que Hianu mostraba apenas un indicio de debilidad, todos los que estaban escondidos se revelaban. Departamento de Tecnología, sede del grupo del cielo sureño. Aunque se llamaba Departamento de Tecnología, había permanecido inactivo durante un largo periodo de tiempo. Se le impusieron muchas restricciones, ya que todos los enormes laboratorios de investigación del grupo del cielo sureño estaban controlados directamente por Hianu. El Departamento de Tecnología solo tenía el control de sus propios laboratorios experimentales. Pero aún así, todavía estaba bajo el control de los altos mandos de la compañía. Las puertas principales se abrieron, y un grupo de personas entró. En la parte delantera había un hombre que medía seis pies y tres pulgadas de alto. Tenía una expresión en blanco en su rostro, tenía el cuerpo tan musculoso como un toro. Llevaba un uniforme de seguridad negro. El miembro del personal que estaba más cerca de la puerta principal estaba llenando los documentos. Cuando vio entrar al grupo de hombres, dejó caer los documentos en sus manos de la sorpresa. Era Shu E.T., el jefe del Departamento de Seguridad. Shu E.T. caminó en dirección a la oficina del jefe de departamento de inmediato. No entró a la oficina, dejó que sus familiares entrarán primero. Su familia era un canguro de nueve pies de altura, que era tan fuerte como una torre de hierro. Los músculos de su cuerpo estaban bien desarrollados y eran tan fuertes como el granito. Había marcas negras en ambos lados de sus fosas nasales. Sus orejas de conejo eran grandes y largas. Hasta sus orejas tenían músculos. La gruesa cola detrás de él envolvía su cintura. La superficie de su pelaje era de color amarillo dorado y las plantas de sus pies eran gruesas y delgadas. El canguro tenía una cicatriz debajo de la esquina de su ojo izquierdo. Su rasgo más exagerado eran sus puños. Aunque un canguro normal era musculoso, sus miembros superiores eran relativamente delgados. Los músculos de la parte superior de este canguro eran extremadamente grandes, casi parecían bailar cuando se movían. Puso uno de sus pies en la puerta de la oficina del jefe del departamento y la derribó con una patada. Una sombra negra emergió en la oficina. Las orejas del canguro se balanceaban, sus ojos se iluminaron repentinamente mientras bajaba su cabeza rápidamente. Una cola negra trató de salir corriendo de la habitación, pero, desafortunadamente, el canguro la vio cuando miró hacia abajo. El canguro levantó su mano derecha y atrapó la cola a la perfección. Lo agarró implacablemente y lo tiró. ¡Ban! El sonido del impacto se escuchó a lo largo de todo el piso. El canguro corrió hacia adelante, formó un puño con la mano izquierda y salió disparado. Golpeó en la cabeza rápidamente a un monstruo tipo escorpión, y murió instantáneamente. Shu E.T. entró en la oficina y descubrió que estaba vacía. Lo único en la habitación era el monstruo que acababan de matar. Zhao Wanji, la persona a la que pertenecía esta oficina, había huido hace mucho rato. La oficina estaba un poco desordenada, lo que mostraba que la persona se había ido apresuradamente. Incluso había algunos documentos esparcidos por el suelo. Los cajones también estaban abiertos. Shu E.T. no se sorprendió. Sonrió mientras miraba el cuerpo del escorpión. Lleva el cuerpo al matadero y deja que se descomponga. No ha pasado mucho tiempo desde que Zhao Wanji se fue. Ve y encuentra a nuestro lindo jefe de departamento, Zhao le dijo Shu E.T. al canguro. El canguro asintió levemente. Su pequeña cara mostraba una expresión muy seria. Entrecerró los ojos, retorció sus fosas nasales oscuras y comenzó a olfatear los diversos gases en la habitación. El canguro levantó su cabeza. Entrecerró los grandes ojos negros y abrazó su pecho con los brazos. La cola, que estaba envuelta alrededor de su cintura, se había aflojado y estaba en el suelo, arrastrándose suavemente, haciendo un sonido de rasguño. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. El canguro abrió los ojos y miró por la ventana. Tensó todos sus músculos, causando que sus vasos sanguíneos y venas azules se hincharan. ¡Bum! Apareció una nube de polvo y se oyó un grito agudo en toda la oficina. Grandes mesas y sillas en la oficina salieron volando. Varias empleadas gritaron horrorizadas. Un gran agujero apareció en la ventana, y en unos momentos, el canguro saltó fuera del agujero. Antes del cataclismo, los canguros eran los animales que podían saltar más lejos y más alto en todo el reino animal. ¡Bum! El sonido del aterrizaje se podía escuchar a lo largo y ancho. Después de aterrizar, saltó de nuevo, a cientos de pies de distancia. Había desaparecido completamente de donde había comenzado. Solo dejó un desastre en la oficina. Shu E.T. ordenó a algunos de sus subordinados del departamento de seguridad que se llevarán a las personas que trabajaban estrechamente con Zhao Wangui. Los documentos que tengo contienen mucha información sobre los asuntos internos del Grupo del Cielo Sureño. El Grupo del Río del Cielo ha prometido darme al menos el puesto de director adjunto si se los puedo llevar. Zhao Wangui se sintió muy ansioso. El Grupo del Cielo Sureño y el Grupo del Río del Cielo nunca se habían llevado bien. Los dos eran grandes competidores entre sí en el mercado. Esto había era así incluso antes del cataclismo. Es una pena que el monstruo Nibelor con el que estaba en contacto haya sido asesinado. ¿Quién habría pensado que el viejo pedo Giannu todavía tenía un truco bajo la manga? Su dragón acuático probablemente evolucionó hace mucho tiempo. ¡Maldición! Ese tigre también es bastante astuto. No estaba dispuesto a firmar el contrato de sangre conmigo, pero se sentía feliz de aceptar los regalos que le di. Seguía recibiendo los beneficios sin devolver nada. Además, soy el jefe del departamento de tecnología, pero ni siquiera puedo acceder a la información sobre la tecnología del Grupo del Cielo Sureño. Ese Giannu no confía en nadie. Tiene que tener ocuparse de todo. ¡Qué tipo tan detestable! Lleno de quejas, Zhao Wangyi se subió al auto que había arreglado de antemano. Afortunadamente, tuve previsión. ¡Gee, jeee! Espero que el familiar que dejé en mi oficina pueda matar a algunas personas. Justo cuando el motor se encendió, la expresión de Zhao Wangyi cambió. Pudo sentir la muerte del familiar que había dejado en la oficina. ¡Maldición! ¿Cómo pudieron haber reaccionado tan rápido? Zhao Wangyi arrancó rápidamente el motor, pisó el acelerador y condujo hacia la carretera. Un monstruo en el asiento trasero olía la presencia de Zhao Wangyi. Asomó su cabeza, y usó su lengua para lamer los brazos de Zhao Wangyi. Zhao Wangyi miró por encima. Cuando vio lo que era, se sintió aliviado. Era su familiar, un lagarto de arena adamantino. No estaba en un nivel muy alto, pero al menos era un monstruo nivel líder intermedio, lo suficientemente fuerte como para defenderse en la mayoría de los casos. En circunstancias normales, los beneficios que recibía de su puesto permitían que su familiar se encontrara en un nivel mucho más alto que el actual. Sin embargo, debido a que quería ser aceptado por el tigre gigante multicolor, le había dado la mayor parte de los artículos que había ganado al tigre. Esperaba algún día el tigre le retribuyera el favor, y luego podría convertirse en un monstruo nivel divino de inmediato. Sin embargo, todos sus esfuerzos se habían convertido en nada. Ese tigre gigante multicolor nivel or se había convertido en un aperitivo para el dragón blanco. El ya terrible estado de ánimo de Zhao Wangyi se volvió aún peor. Si hubiera sabido que el tigre sería tan inútil, hubiera puesto todo mi esfuerzo en entrenar a mi lagarto de arena de adamantina. Zhao Wangyi miró por la ventana y vio una figura negra que caía del cielo. En unos momentos, esa figura negra aterrizó, se levantó y le bloqueó el camino. Capítulo 235. ¿Es más genial un monstruo o si tiene un nombre más largo? Zhao Wangyi se sorprendió. No solo no pisó los frenos, sino que presionó el pedal del acelerador. El impacto violento hizo que Zhao Wangyi fuera arrojado hacia adelante. Su pecho fue detenido por el cinturón de seguridad, mientras que la bolsa de aire se levantó para protegerlo. Un automóvil que iba a 60 millas por hora fue detenido en seco. Delante del coche, un canguro muy fuerte se inclinó hacia adelante. Su cola se encontraba levantada, formando un triángulo estable con sus patas. Sus gruesos brazos se extendieron hacia adelante, y el capó del coche quedó completamente retorcido y roto, como papel triturado. Los brazos del canguro se incrustaron profundamente en el capó del coche. El motor quedó destrozado, y el motor del automóvil destruido por completo. Una gran cantidad de niebla blanca emergió del agujero en el capó roto. Gis una ola de fuerte calor salió. El musculoso brazo dorado del canguro emergió lentamente del capó. ¡Ban! Golpeó sus puños. El lagarto de la arena dorada abrió sus ojos y siseó. Estaba sentado en la parte posterior debido a su gran tamaño. El canguro usó sólo un poquito de fuerza en sus capaces patas delanteras y arrancó la puerta del auto. Era como rasgar un pañuelo. De esa forma, quedó un gran agujero en el coche. Cuando su amo estaba en peligro, el familiar de Zawangui lo defendía, sin importar la razón. Sintiendo que no debía meterse con este canguro, el lagarto de la arena dorada abrió su boca, hinchó su mandíbula inferior e hizo un sonido amenazador. Si el canguro huía, no elegiría pelear una batalla a la muerte con él. El canguro vio salir un familiar del maletero del automóvil, así que se sonó el cuello y se burló. Levantó su mano derecha, estiró los cinco dedos y giró cuatro de ellos, dejando sólo el dedo medio hacia arriba. Usó su dedo medio para indicarle el lagarto de la arena dorada que se acercara. El lagarto de la arena dorada no podía comprender lo que significaba tal gesto. El lagarto no era un familiar pequeño, medía trece y es de largo. Su cola, de aspecto áspero, estaba en la carretera, destruyendo la superficie del cemento. Su piel tenía gránulos que parecían carbones, y los gránulos eran extremadamente ásperos y duros. Era el acompañamiento perfecto para la fuerza bruta del lagarto de la arena dorada. Si estos gránulos caían sobre sus enemigos, les destrozaría la piel. El canguro se sintió un poco decepcionado cuando se dio cuenta de que esta estúpida lagartija no podía comprender su genial postura. Sacudió la cabeza. Ya que eres tan estúpido, puedo simplemente matarte. El canguro golpeó su pierna derecha contra el suelo y balanceó su cola. La fuerza que ejerció el canguro y la inercia de esa fuerza fueron tanta que sólo un borrón del canguro podía verse en el aire. Incluso con su poderosa visión, el lagarto aún tenía problemas para seguirlo. ¡Bam! El canguro lanzó una patada de gancho que aterrizó en la mandíbula inferior del lagarto de la arena dorada. La patada lo tiró treinta pies hacia atrás. Giró en el aire varias veces antes de aterrizar en el suelo. Débil, demasiado débil. El canguro negó con la cabeza con pesar. Este no iba a ser el primer monstruo que mataría. Esto no es ni un poco desafiante. ¡Bum! Hizo aparecer una niebla blanca donde estaba. El canguro no podía ser visto a través de ella. Sólo aparecería al atacar, para lanzar golpes y patadas, y todas aterrizaban en el cuerpo del lagarto de la arena dorada. Todos los ataques llegaban tan rápido como un rayo y explotaban como explosiones nucleares. ¿De qué sirve tener altas defensas cuando son tan lentas? Es simplemente un blanco fácil. Una imagen del canguro apareció en el aire. Sus dos grandes fosas nasales lanzaron una fuerte ráfaga de aire cuando su puño derecho lanzó una ráfaga de golpes que fueron tan rápidos como la luz para cuando uno finalmente se diera cuenta, ya habrán aterrizado en el cuerpo de esa persona. ¡Bum! El cuerpo del lagarto de la arena dorada quedó suspendido en el aire. De repente, hubo explosiones por todo su cuerpo. Los numerosos golpes que habían llegado antes ya habían reducido enormemente las defensas de su cuerpo. El último golpe fue la cereza sobre el pastel. En medio del mar de sangre, el canguro retiró sus puños, su cola estaba enrollada alrededor de su cintura. Levantaba su cola para mantenerse equilibrado, pero eso no significaba que no podría caminar si no tuviera la cola para ayudarlo. Sus fuertes piernas se movían constantemente. Esta era también una de las formas en que el canguro entrenaba su agilidad. Volvió al coche, y vio que el asiento del conductor del vehículo destartalado estaba vacío. Parecía que Zhao Wangui había escapado en secreto durante la batalla. El canguro sonrió con frialdad y luego le dio al asiento del conductor unas cuantas patadas. Luego, caminó hacia la acera junto a la carretera. Caminó unos 30 pies y luego se detuvo frente a un arbusto. Se agachó y agarró el arbusto. Cuando sacó sus manos, Zhao Wangui estaba en sus manos. Saltó y voló cientos de pies en el aire. Solo tuvo que dar unos cuantos saltos antes de regresar al edificio del grupo del cielo sureño. ¡Papá! Le gritó Shu Kinksi al hombre corpulento que medía más de 6 pies de altura. Ella estaba de pie detrás de Gao Peng. Gao Peng miró a Shu Ety, quien era el jefe del departamento de seguridad del grupo del cielo sureño. Gao Peng había escuchado este nombre antes, pero nunca lo había visto en persona. Detrás de Shu Ety había un canguro increíblemente musculoso. Medía cerca de 10 pies de altura. Antes del cataclismo, la mayoría de los canguros solo tenían un poco más de 5 pies de altura. La piel de este canguro era dorada, y su cabello era suave y brillante. No se veía tan diferente de otros canguros, excepto por su tamaño. Nombre del monstruo. Canguro campeón de boxeo de la deslumbrante luz dorada. Nivel del monstruo. Nivel 40 grado del monstruo. Perfecto. Habilidades del monstruo. Sexto sentido extraordinario nivel 2. Atributo del monstruo. Luz. Estado del monstruo. Saludable, activo. Introducción del monstruo. Un canguro que ama el boxeo y el entrenamiento muscular. Se ha vuelto muy fuerte debido a su entrenamiento a largo plazo y una dieta rica en nutrición. Obtuvo su extraordinaria capacidad de sexto sentido a través de una mezcla de talento natural y entrenamiento duro. El canguro campeón de boxeo de la deslumbrante luz dorada sostenía a un hombre vestido con un traje verde y blanco, al cual tiró al suelo. El canguro, curiosamente, miró a su alrededor. Su nariz seguía olfateando, como si todo a su alrededor fuera muy emocionante. Vio a Gaopen mirándolo. El canguro campeón de boxeo de la deslumbrante luz dorada se giró para mirar a Gaopen, con sus ojos negros llenos de curiosidad. Los músculos del canguro se veían muy exagerados, pero su cabeza era relativamente pequeña. Sus globos oculares eran negros y redondos, y había un gran contraste entre los músculos de su cuerpo y su cabeza. Era inquietante, como si Arnold Schwarzenegger tuviera una cara de bebé después de intercambiar una mirada con Gaopen, sonrió y reveló sus dientes frontales. ¿Qué es el sexto sentido extraordinario? Esta era la primera vez que Gaopen veía esta habilidad. Gaopen solo supo lo que era después de leer la introducción a esta habilidad. Los monstruos con esta habilidad tenían un sexto sentido muy mejorado. El sentido visual, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del peligro de la criatura mejoraban enormemente. Para la mayoría de los monstruos, esta habilidad era inútil, porque mejorar sus sentidos no ayudaría mucho. Era solo un beneficio muy pequeño. Sin embargo, para los monstruos como el canguro campeón de boxeo de la deslumbrante luz dorada que luchaba de cerca y en persona, no sería solo un pequeño beneficio. En cambio, sería una gran ventaja. Como era de esperar, cuanto más largo es el nombre de un monstruo, más genial es capítulo 236. Prepárate, camino a la capital. Este canguro era increíblemente fuerte. Incluso Tontín tendría dificultades para luchar contra él si no tuviera su corazón de hilos de sangre, una habilidad que causaba mil de daños al enemigo y 800 de daños a sí mismo. Entrar en una batalla cuerpo a cuerpo con la ayuda de un sexto sentido era una gran ventaja. Sería capaz de predecir cada movimiento de sus oponentes. ¿Cómo sería posible luchar contra él? La única forma de ganar sería moviéndose más rápido que su sexto sentido o usar una habilidad para suprimir los efectos del sexto sentido. Cuando Hianu miró a Zhao Wang Yi, que estaba tirado en el suelo, suspiró y dijo. ¿Qué voy a hacer contigo? Zhao Wang Yi temblaba, sin atreverse a hablar. ¿Fui yo quien te ayudó a pagar la deuda de apuestas de 3 millones de dólares de tu padre, ¿verdad? Dijo Hianu suavemente. Sí Zhao Wang Yi bajó la cabeza aún más. Te he dado un salario justo y te entrené como uno de mis ayudantes de confianza. Sin embargo, me has decepcionado enormemente. Hianu hablaba con mucha calma. Zhao Wang Yi no se atrevió a hablar. Ah. Hianu miró a Zhao Wang Yi y dijo lentamente. ¿Sabes lo que más odio? Si quieres irte lo comprenderé. Podrías haber ido a cualquier lugar que quisieras y no te habría molestado. Pero no debiste haber tomado esos documentos. Ese fue tu error. Presidente Yi, por favor, deme otra oportunidad. Zhao Wang Yi se inclinó hacia Hianu pequeño Pen. Si fueras tú, ¿cómo manejarías esto? Le preguntó a Gao Pen Hianu, dándose la vuelta. Gao Pen no esperaba que el abuelo preguntara de repente por su opinión. Bajó la cabeza e intercambió una mirada con Zhao Wang Yi. Shu Qingzi y Shu Eti miraron a Gao Pen. Ambos sentían curiosidad por lo que respondería. Gao Pen se quedó en silencio por un rato. Luego, murmuró. Haz de él un ejemplo. La cara de Zhao Wang Yi se puso pálida. Comenzó a rogar. Me equivoqué. Por favor, maestro Gao, presidente Xi, he trabajado durante muchos años con el grupo del cielo sureño. He donado mi sangre, sudor y lágrimas a esta compañía. Shu Eti se sintió un poco sorprendido. No esperaba que Gao Pen actuara tan firmemente. Había pensado que Gao Pen le diría que no fuera tan duro con Zhao Wang Yi. Gao Pen dejó escapar un largo suspiro. Luchó contra sus pensamientos, luego tomó una decisión final. Era la guerra, después de todo. Tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Como ya lo había dicho, era razonable elaborar. Abuelo, no podemos sentar un mal precedente. Si perdonamos a alguien que traicionó a la compañía, ¿qué pensarán las otras personas? La gente estaría haciendo fila para traicionar al grupo del cielo sureño. Ya que sólo pueden pedir perdón si son atrapados. Gao Pen se volvió para mirar a Zhao Wang Yi y luego le preguntó. Jefe del departamento Zhao, ¿cuántos años tienes? Zhao Wang Yi escondió las quejas en su corazón y dijo. He estado en el grupo del cielo sureño durante 18 años. Cumpliré 40 este año. 40 años ya tienes 40 años. ¿Por qué te comportas como si tuvieras 3? ¿Elegiste hacer algo sin tener en cuenta las consecuencias? Shu Qingzi se rió. Se dio cuenta de que podría haber sido un poco inapropiado para la ocasión, así que contuvo la risa. Fue un error momentáneo suplicó Zhao Wang Yi. Jian Wu ni siquiera miró a Zhao Wang Yi. Volvió su mirada hacia Gao Pen e hizo un comentario sobre la opinión de su nieto. Bien pensado. Si estuviéramos viviendo en una era pacífica, por supuesto, dejaríamos que la ley siguiera su curso, pero ahora estamos viviendo en un mundo nuevo. Jian Wu se volvió para mirar a Zhao Wang Yi. Como eres viejo, no tomaré ninguna medida en contra de tu familia. Cuando Zhao Wang Yi escuchó esto, supo que no iba a escapar de la muerte ese día. Forzó una sonrisa amarga y dijo. Gracias, presidente Yi, por su misericordia. Jian Wu agitó las manos e indicó a Shu Eti que llevara a Zhao Wang Yi a la planta baja. Asegúrese de que no haya cabos sueltos. Si alguien pregunta, dígales que fue un experimento que salió mal y que, desafortunadamente, murió en su puesto. A medida que Gao Pen crecía, Jian Wu lo dejaba familiarizarse con el lado más oscuro de la compañía. Él no quería criar a su nieto como un sobreprotegido. La niebla que rodeaba el edificio del grupo del cielo sureño se desvaneció, y el dragón blanco regresó al lago. Cuando Gao Pen fue al césped, vio una araña enterrada en la tierra. Solo algunas de sus piernas estaban expuestas. Le pediré a mi dragón blanco que vaya al bosque y atrape algunos monstruos para ti. Tu pequeño esqueleto necesita cuerpos completos para evolucionar más rápido, ¿verdad? Le dé al dragón que encuentre algunos monstruos de alto nivel dijo Jian Wu lentamente, caminando junto a Gao Pen. No hay necesidad de tomarse tantas molestias a Gao Pen. Le incomodaba un poco pedirle al dragón blanco que hiciera todo lo posible por hacer esto por él. Jian Wu negó con la cabeza. No es una molestia. Estaría extremadamente contento si le pidiera que saliera. Si pudiera, pasaría todos los días afuera. En ese caso Gao Pen no sabía si reír o llorar. No se imaginaba que el dragón blanco tuviera tal personalidad. El dragón blanco ya había sido ascendido a nivel emperador. Era el monstruo más poderoso de la ciudad de Juzor y las áreas circundantes. Incluso los espíritus de la montaña se habían calmado considerablemente. Con el matadero y el dragón blanco buscando comida para él, la velocidad de evolución de Tontín había mejorado realmente. Era como si se hubiera subido a un ascensor. En los siguientes cuatro días subió a Nivellor. Fue en plena noche. La cabeza de Tontín estaba inclinada, cuando la llama de los no muertos ardió repentinamente en sus ojos, y el fuego envolvió todo su cuerpo. Solo se pudo ver una figura oscura bajo el fuego. El color rojo oscuro original del corazón de hilos de sangre había cambiado a un tono rojo vivo, tan rojo como la sangre. En el centro de su pecho, su corazón se movía lentamente hacia arriba y hacia abajo. Algunas de sus articulaciones se volvieron más finas y pequeñas, mientras que algunos pequeños huesos nuevos habían crecido alrededor de su cuerpo. Era como un simple robot convirtiéndose en algo más complicado y sofisticado. Las llamas, de repente, desaparecieron. La llama de los no muertos volvió a sus cuencas oculares, su corazón rojo volvió a la normalidad y los colores se volvieron aburridos nuevamente. Nombre del monstruo. Esqueleto tirano. Nivel del monstruo. Nivel 41. Grado del monstruo. Épico. Habilidades del monstruo. Endurecimiento óseo nivel 3. Control de los no muertos nivel 2. Características especiales. Corazón del buscador de sangre, efecto 1, efecto pasivo. Usará la energía del corazón de hilos de sangre para formar el corazón del buscador de sangre. Cuando esté activo, aumentará todos los atributos del simio cráneo maligno. Cuando el corazón del buscador de sangre sea atacado, la habilidad pasiva será eliminada. Efecto 2. Cuando está activado, estabiliza las funciones del corazón, permitiéndole latir de manera constante. Se puede usar para manipular la velocidad del latido del corazón y la velocidad del flujo sanguíneo. Llama de los no muertos. Efecto 1. Efecto activo. Debilidad del monstruo. Monstruos de tipo sagrado. El corazón de hilos de sangre se había convertido en el corazón del buscador de sangre. Los efectos realmente no cambiaron. Sin embargo, después de pasar más tiempo con Tontín, Gaopen se dio cuenta de que sus atributos físicos se habían vuelto dos veces más fuertes. Gaopen también había notado que tenía una capacidad activa para controlar la velocidad de flujo de su sangre. Control de la tasa de flujo sanguíneo. Debería usar eso si tengo la oportunidad. Un familiar nivelor, de grado épico. Gaopen se sentía muy confiado. Este año, los campeonatos mundiales de jóvenes entrenadores serían pan comido. Otro día pasó. Era un nuevo día, y el cielo estaba brillante. Gaopen se había vestido, y salió con sus familiares siguiéndolo. No te veré hoy. Ten cuidado cuando estés afuera. Hian Wu le dio una palmada en el hombro a Gaopen. Gaopen asintió para mostrar que entendía. Recuerda, siempre y cuando aún poseas la ventaja general, una pérdida temporal o un contratiempo es inofensivo. Dijo Hian Wu de nuevo, preocupado. Gaopen subió a su vehículo y fue al aeropuerto de Juzhou. Cuando llegó al aeropuerto, tomó un vuelo a la capital. El primer campeonato mundial de jóvenes entrenadores se celebraría en la capital de la región de Oaxia. Capítulo 237. Dragón Cerdo. Antes del cataclismo, el aeropuerto de Juzhou era un aeropuerto internacional enorme y espacioso, con un gran flujo de pasajeros. Después del cataclismo, fue restaurado para convertirse en una importante base de vuelo en la región suroeste. También quedó catalogado como uno de los dos aeropuertos en Oaxia. En realidad, la construcción de un aeropuerto tan espacioso en la ciudad montañosa de Juzhou había sido costoso. La remodelación y reconstrucción del aeropuerto de Juzhou requirió una gran cantidad de recursos humanos y materiales. El vestíbulo de color blanco plateado se erguía en la entrada del aeropuerto. Desde el cataclismo, los peligros al volar habían aumentado, por lo que el costo de los vuelos aumentó y disminuyó la frecuencia de llegadas y salidas de aviones, por lo tanto, un transporte barato y de alta calidad se convirtió en un lujo. Frente al aeropuerto estaban parados muchos autos de clase alta y lujosos camiones. Algunos pasajeros con equipaje abrazaron a sus familiares y amigos antes de partir. En el frente del carril de seguridad del aeropuerto, los soldados armados con rifles reales y municiones estaban de servicio. El conductor bajó del asiento rápidamente y abrió la puerta de Gao Penh, con la intención de llevar su equipaje. No, gracias. Puedo hacerlo yo mismo. Gao Penh rechazó la oferta del conductor. Me quedaré aquí. Ya puedes volver. El conductor le dio una reverencia a Gao Penh antes de partir. Un gran camión se detuvo detrás de ellos, y desde el compartimiento trasero salió una fila de familiares. Con una botella de jugo de frutas, Boba se acercó lentamente, tocando el hombro de Gao Penh con su antena de manera sigilosa. Al darse cuenta de que su maestro no estaba respondiendo, Boba pretendió acercarse silenciosamente, planeando Po. Sin volver la cabeza, Gao Penh agarró el cuerpo fresco y suave de Boba precisamente con su mano izquierda. Puhi, Puhi y Boba luchaba, insatisfecha. Al lado del carril de control de seguridad del aeropuerto, había un carril especial para los familiares. Gao Penh dejó que algunos familiares pasarán por el control de seguridad de los familiares mientras él mismo atravesaba la línea de control de humanos. El aeropuerto era extremadamente ancho, y el techo estaba cubierto con lámparas incandescentes. El piso, hecho de granito basalto duro y liso, era extraordinariamente elegante bajo la luz. Algunos familiares caminaban alrededor del salón del aeropuerto, que era extremadamente espacioso. Estar en el aeropuerto demostró que su estado no era normal. Correspondientemente, sus niveles también fueron generalmente altos. Oink, oink. El sonido de un cerdo hizo eco en su oído. Al levantar la cabeza, Gao Penh vio junto a él a un monstruo gigantesco que se movía poco a poco. Este monstruo era muy raro. Tenía una forma delgada con miembros gruesos y fuertes. Parecía un lagarto monitor, pero con una cabeza de cerdo. Una cabeza gorda con orejas grandes, ojos aplastados, orejas caídas tan grandes como hojas en abanico y bigotes carnosos a los lados de su nariz. Este monstruo medía unos 65 pies de largo y 20 pies de alto. Con su tamaño gigantesco, sobresalía en el salón del aeropuerto. Gao Penh sentía curiosidad por la forma en la que subirían al avión a este enorme familiar. Este monstruo por sí solo ocuparía toda la cabina de pasajeros de un avión. Nombre del monstruo. Dragón cerdo. Nivel del monstruo. Nivel 38. Grado del monstruo. Excelente. Habilidades del monstruo. Almacenamiento de grasa. Nivel 1. Fortalecimiento visceral nivel 1. Piel de cerdo resistente nivel 1. Atributo del monstruo. Tierra. Estado del monstruo. Saludable, hambriento. Preferencia del monstruo. Comer, ver películas, dormir. Debilidad del monstruo. 1. Monstruos tipo malera. 2. No comer durante mucho tiempo, ya que el ácido del estómago fuerte puede pudrir el saco del estómago. Introducción al monstruo. Evolucionado de cerdos de granja, despertado de la sangre del dragón, con un gran apetito, poderosa capacidad de digestión, se clasifica como un monstruo omnívoro. Gaopeng se sorprendió. Sus atributos y habilidades estaban realmente en línea con su introducción, ya que había evolucionado de una granja de cerdos. Con suerte, esta criatura hambrienta no consumirá todo lo que encuentre así como así. Al pensar esto, Gaopeng se alejó más del dragón cerdo. Gaopeng encontró un lugar y se sentó. Tondin, en plena forma esquelética, atraía mucha atención, pero las personas cambiaban su dirección de mirada después de un segundo vistazo. A pesar de que los monstruos tipo maligno eran bastante raros en Yuzhou, solo eran algo raros. Después de todo, al sureste de Yuzhou estaba Xiangxi. En cuanto a sus familiares, solo Tondin había subido al nivel Lore. Flamita ocupaba el segundo lugar, al haber alcanzado el nivel 34 justo el día anterior. Además de ellos, Dazi y Rayitas estaban en el nivel 31, Boba nivel 26 y Doradito en nivel 25. Estos eran los niveles de los familiares de Gaopeng en ese momento. El hecho de haber alcanzado dichos niveles en medio año se debía en gran medida a una buena nutrición, ya que comían ingredientes de alta calidad todos los días. Por ejemplo, Flamita ni siquiera había logrado adelgazar aún sus plumas estaban brillantes. Oink, oink. El dragón cerdo se quedó un rato en el salón y finalmente se paró no muy lejos de Gaopeng. Se ubicó frente a un hombre sentado en el lado opuesto a él. Poco después, el hombre gritó. ¿Cómo puedes tener hambre tan pronto? ¿No te comiste dos vacas justo antes de llegar al aeropuerto? Gaopeng volvió la mirada y miró el tamaño del dragón cerdo, llorando en silencio por este hombre. Eso es bastante terrible el dragón blanco del abuelo podía alimentarse de nubes y agua todos los días para compensar la mayor parte de su consumo diario de energía. La carne era opcional, considerada postre después de una comida. A pesar de esto, su abuelo transportaba un camión entero de mariscos frescos como el postre del dragón blanco. Bueno, el gran camión que usaba tenía 16 ruedas. Una familia normal difícilmente podría permitirse esto comer de esta manera les haría caer en bancarrota. Aunque el tamaño de este monstruo era mucho más pequeño que el del dragón blanco, su apetito era relativamente grande. Estoy gastando todo el dinero que gano solo para alimentarte, dragón cerdo. El hombre estaba casi llorando. La comida en este aeropuerto es extremadamente costosa. Un tazón de fideos con carne costaría 50 dólares. ¿No puedes aguantar? ¡Oink oink! El dragón cerdo no respondía. Medio arrodillado y medio tumbado, se retorcía y toda su carne grasa se movía como olas. ¿Por qué no comes? ¡Come las 100 libras de mi cuerpo! Dijo el hombre desesperadamente. Al final, el hombre llamó a las personas a cargo del aeropuerto y les dijo. Este dragón cerdo mío come de todo cuando se pone ansioso. El hombre parecía que quería llorar, pero no salieron lágrimas. Los empleados del aeropuerto se pusieron repentinamente muy nerviosos, mirando cautelosamente a esta bestia gigante. Relájate, lo he entrenado. No se come a los humanos. El hombre inmediatamente agitó las manos. Es solo que cuando tiene hambre, come mesas, sillas básicamente, se come cualquier cosa. Al final, el hombre y el aeropuerto negociaron y llegaron a un acuerdo. Gastó alrededor de un millón de créditos Alianza para que más de una docena de toneladas de carne fueran entregadas al aeropuerto a través de medios especiales. El ojo del dragón cerdo se iluminó tan pronto como vio carne. Inmediatamente, corrió hacia el montacargas, llevando la carne envasada. Se escucharon sonidos de pa, pa, pa desde el cuerpo del dragón cerdo cuando sus rollos de grasa se estrellaron uno contra el otro. ¿No es ese Gaopeng? A lo lejos, alguien en el salón del aeropuerto levantó la mano y señaló a Gaopeng que estaba sentado al otro lado. Oye, parece que realmente es Gaopeng. Entonces, él también está en el aeropuerto. Pero la cuestión es, ¿por qué está sentado en el aeropuerto? ¿Pensé que ya se había retirado de la competencia de jóvenes entrenadores de monstruos de la alianza? Preguntó alguien, perplejo. Era miembro de la Asociación de Estudiantes de Juzhou, y se dirigía a la capital específicamente para ver el concurso mundial de jóvenes entrenadores de monstruos. Después de todo, uno no querría perder la oportunidad de ver un evento tan grandioso. Al mismo tiempo, también tenía la intención de ir a apoyar a un miembro de la Asociación de Estudiantes, Hun Moji. Inicialmente, Gaopeng también había calificado, pero luego, había elegido retirarse para la tercera ronda después de que la segunda ronda del examen terminó. Bajo el bombo y la promoción de An Yuanming, el incidente se conoció en toda la región de Waxia, aunque muchas personas todavía pensaban que era bastante lamentable. Al final, una persona que no debería haber estado allí apareció de repente. ¿Es porque se arrepiente de su decisión y quiere ir a ver la competencia? Preguntó alguien, susurrando capítulo 238 Llegada. Todo el grupo hizo silencio cuando escucharon a alguien murmurar esa frase. Algunos de los miembros de la Asociación de Estudiantes se miraron unos a otros. No sabían qué decir. La relación entre las personas de la Asociación de Estudiantes y Gaopeng era compleja. Cuando ocurrió el incidente con Qian Zengming, muchos de los miembros de la Asociación estaban descontentos con Gaopeng. Qian Zengming era uno de ellos. A pesar del carácter mandón de Qian Zengming, era muy generoso con los miembros de la Asociación de Estudiantes. No dudaría en gastar dinero en ellos. Si cualquier otra persona se hubiera atrevido a acosar a alguien de la Asociación de Estudiantes, definitivamente habría pagado las consecuencias. Sin embargo, cuando algunos de los amigos justos de Qian Zengming quisieron tomar represalias en su nombre, Qian Zengming los detuvo. Al mismo tiempo, la información sobre los antecedentes familiares de Gaopeng había comenzado a difundirse. De la familia del Grupo del Cielo Sureño, todos eran estudiantes de la Universidad de Yuzhou. Era imposible que ellos no conocieran al Grupo del Cielo Sureño. Hasta los artículos cotidianos que compraban provenían del Grupo del Cielo Sureño. En ese momento, parecía que todos tenían algo atorado en la garganta. En lo que respecta a los antecedentes familiares, nadie en la ciudad de Yuzhou podría igualar a Gaopeng. Las únicas personas comparables a Gaopeng eran el hijo del oficial militar de más alto rango en la ciudad base de Yuzhou o el hijo del alcalde de la ciudad. El incidente se desvaneció lentamente. Nadie lo mencionó de nuevo. Después de eso, ocurrió el incidente con Li Yujia, un estudiante de último año que ya se había graduado. Gaopeng fue de mucha ayuda durante ese incidente. Los miembros de la asociación de estudiantes que estuvieron allí con Gaopeng durante ese incidente salieron con una impresión positiva de él. Gaopeng no parecía tan arrogante y despreciable como decían los rumores. Los miembros de la asociación de estudiantes se podían separar en dos grupos cuando se trataba de Gaopeng. A algunos de ellos no les agradaba, mientras que otro grupo de personas quería agradarle a Gaopeng para que les fuera más fácil conseguir un trabajo en el Grupo del Cielo Sureño. Qian Zengming también era parte del grupo en el aeropuerto. Cuando vio a Gaopeng tuvo una expresión ilegible. Su padre había corrido a la ciudad de Yuzhou desde su ciudad natal y lo había llevado a la sede del Grupo del Cielo Sureño para poderse disculpar con Gaopeng. Al final, Gaopeng ni siquiera se presentó. Apenas apareció un mensajero para transmitirles un mensaje del presidente Qian Wu. El mensaje era que había sido solo un pequeño problema entre los niños y que la familia Qian no debía preocuparse. Debido a este incidente, Qian Zengming maduró bastante. Su espinosa personalidad se había suavizado considerablemente. Qian Zengming dejó de mirar a Gaopeng, luego, miró a sus familiares en silencio. Una era una tortuga grande con bordes afilados y angulares que era tan grande como una mesa. Sus pies expuestos estaban cubiertos de escamas, y había algunas espinas afiladas en el borde de su caparazón. Oh, es una pena. Si Gaopeng también se uniera al campeonato mundial de jóvenes entrenadores, habríamos tenido tres concursantes de la Universidad de Juzhou, suspiró un niño con gafas y cabello plateado. Sé que hay tres candidatos de la Universidad Imperial. Están muy orgullosos de ellos, siempre afirman que ganarán el oro, la plata y el bronce en los foros de la universidad dijo un tipo ligeramente regordete con una camiseta roja. Colocó unas papas fritas en su boca. Gaopeng era solo un pequeño asunto para ellos. Después de discutir sobre él por un rato, su tema comenzó a cambiar lentamente. Su tema de discusión se convirtió en quien tenía la mejor oportunidad de ganar la competencia y qué tipo de familiares aparecerían en diferentes países. Gaopeng, que estaba sentado al otro lado, también los vio. Hun Moi era parte de su grupo. Gaopeng la saludó con la cabeza. Al cabo de un rato, uno de los empleados del aeropuerto entró y miró a Gaopeng. Se inclinó y le dijo suavemente. Hola, señor Gao, su avión privado está listo para el despegue. ¿Está listo para irse ahora? Gaopeng asintió. Vámonos. Gaopeng pensó por un momento, luego caminó hacia Hun Moi. Compartían la misma ciudad natal, después de todo joven hermana Hun Hun Moi, mi vuelo está a punto de despegar. Todavía hay muchos asientos en el vuelo. ¿Quieres volar conmigo? Esperar en el aeropuerto es una pérdida de tiempo de todos modos. ¿Un avión privado tiene tanto dinero? El grupo de personas se quedó sin palabras. Alguien pensó de repente en el dicho popular. ¿Crees que los ricos son felices? Sí, su felicidad está más allá de tu imaginación. Al final, rechazó la oferta de Gaopeng, ya que ya había comprado su boleto. El avión comenzó a aterrizar después de seis horas en el aire. Cuando llegó, había gente en el aeropuerto esperándolo. Afuera del aeropuerto estaban diez camiones estacionados, formando un convoy. Los transeúntes se sorprendían al ver esto. Todos estos eran camiones Dongfeng. ¿A qué familia rica pertenecían? Diez camiones para recoger a alguien en el aeropuerto. ¿Qué persona tan terroríficamente rica tenían que ser? Gaopeng suspiró. Ya había dicho que no quería causar una escena. Un automóvil normal hubiera estado bien, pero, en cambio, diez camiones de lujo habían llegado. Era un perfil demasiado alto. La puerta de copiloto del camión en la parte delantera del convoy se abrió. Salió un hombre de mediana edad vestido meticulosamente con un traje occidental y un guante blanco en la mano izquierda. Caminó hacia Gaopeng y le hizo una reverencia. Joven maestro Gao, por favor, suba al auto. Gaopeng asintió y caminó con gracia hacia el asiento trasero del camión. La parte trasera era extremadamente espaciosa. Había una pequeña nevera al lado del asiento y un televisor LCD en la parte delantera. Incluso había un controlador de juego. Llegaron a su destino después de media hora. Era una villa en la montaña que no estaba muy lejos del aeropuerto. Justo después de que Gaopeng salió de la camioneta, un anciano de cabello blanco caminó hacia él con una sonrisa en su rostro. Había unas cuantas personas siguiendo a este anciano. Ja, ja. Eres el nieto del viejo Ji, ¿verdad? Soy Zhou Tianmin. Llámame abuelo Zhou. Conozco a tu abuelo desde hace más de 40 años. El anciano le dio unas palmaditas a Gaopeng en el hombro. No está mal. Pareces bastante fuerte. Un hombre debe ser fuerte. El rostro del anciano estaba lleno de arrugas, y no era muy alto. Medía unos 5 pies y 5 pulgadas de alto. Estaba vestido con un traje tradicional y chino color rojo. Parecía muy viejo, pero Gaopeng no sentía ningún prejuicio por eso. Antes de que él llegara, el abuelo ya le había presentado a su viejo amigo. Zhou Tianmin, uno de los 12 ancianos de la liga de entrenadores de monstruos y expresidente del grupo Montaña 9. Aunque había renunciado a su puesto como presidente, le había dado el puesto a su hijo mayor. También era un entrenador de monstruos de primera categoría que poseía un familiar nivellor. Gaopeng tenía curiosidad por saber por qué su abuelo no se había unido a la liga de entrenadores de monstruos. Con su riqueza y habilidad, no habría tenido ningún problema en convertirse en uno de los ancianos de la ligas y hubiera querido. El abuelo solo había respondido con una leve sonrisa. No estoy interesado. En cuanto a cómo se habían conocido, el abuelo no había dado ningún detalle. Abuelo Zhou, te ves muy saludable. Gaopeng lo elogió. Solo había ventajas de ser generoso con sus elogios. Zhou Tianmin se rió alegremente. Ya estoy viejo. Estoy cerca de los 80. Aunque parecía viejo, sus huesos aún se veían muy fuertes. No parecía alguien que tuviera 80 años. Entraron en la villa de la montaña. Zhou Tianmin primero condujo a Gaopeng al comedor. Probablemente no tuviste nada que comer en el avión, ¿verdad? Come algo para llenar tu estómago primero. Está bien. Siento molestarte, abuelo Zhou. Gaopeng sabía cómo interactuar con otras personas. Parecía que la relación entre el abuelo y Zhou Tianmin era bastante buena. Además se estaba alojando en su casa, por lo que tenía que actuar con humildad y ser educado. Mientras comían en la mesa del comedor, Zhou Tianmin comenzó a hablar. Les he mencionado a ellos el tema de que seas árbitro. Escuché a tu abuelo y quise renunciar al experimento, pero hay algunas personas que están poniendo quejas por ello, así que tendré que molestarte para que vengas conmigo mañana a realizar un experimento. Eso callará a esas personas. Bueno. Gaopeng sonrió. Capítulo 239. Nivel lore. Al día siguiente, Gaopeng siguió a Zhou Tianmin hasta el distrito del mar Púrpura de la capital. Había un lago Púrpura tan grande como el mar ubicado allí. De ahí venía el nombre. La sede de la región de Waxia de la Liga de Entrenadores de Monstruos estaba ubicada en el distrito del mar Púrpura. Entraron en el edificio de la Liga de Entrenadores de Monstruos utilizando una entrada privada. Esta entrada generalmente no era accesible para la mayoría de la gente. Solo ciertas personas importantes podían usarlo. Con respecto al problema de que seas un árbitro, el viejo Ye y yo estamos de acuerdo, pero el viejo Pingian de Japón no está de acuerdo. Zhou Tianmin sacudió la cabeza mientras hablaba. El viejo Pingian. Gaopeng intentó buscar ese nombre entre las personas que conocía. Al final, solo pudo pensar en Pingian Men, uno de los doce ancianos de la Liga de Entrenadores de Monstruos. Simplemente eres demasiado joven. En realidad, no eres tan diferente de los concursantes en era. Zhou Tianmin se rió. Gaopeng pensó para sí mismo. Por supuesto, no hay una gran diferencia, yo soy un participante que se retiró. Es por eso que el viejo Pingian no cree que seas adecuado para el papel. Quiere a alguien que sea más estable y tranquilo como árbitro. Gaopeng se quedó en silencio, sin saber cómo responder. En tales casos, decir algo parecería inapropiado. Sin embargo, creo que darle ese papel a una persona joven sería motivador para esos jóvenes concursantes. ¿No lo crees? Zhou Tianmin dejó de caminar. Había una sala de entrenamiento muy espaciosa. Frente a ellos la sala de entrenamiento era enorme, de unos 30 pies de altura. Era casi como un estadio. Estaba dividido en muchas secciones diferentes, con un buen número de personas entrenando en algunas de las secciones. Por supuesto, la mayoría de las secciones eran para que los familiares entrenaran. También había secciones que eran solo para humanos, pero eran la minoría. Puedes quedarte tranquilo, mi muchacho. Es solo para callarlos. Zhou Tianmin se rió ligeramente. Esto es Waxia, después de todo. Lo que decimos va. Realmente no pueden interferir. Viejo. Viejo Zhou. Algunas personas que conocían a Zhou Tianmin fueron a saludarlo. Sus ojos estaban llenos de asombro y respeto. Parecía que Zhou Tianmin era un miembro muy prominente de la liga de entrenadores de monstruos. Zhou Tianmin agitó sus manos hacia ellos. Pueden ignorarme. Vine aquí con este joven a realizar algunos experimentos. Simplemente continúen con lo que sea que estaban haciendo. La palabra de Zhou Tianmin se extendió y la gente dejó de aproximarse. Se reunían en pequeños grupos y miraban en dirección a ellos. Unas cuantas mujeres atractivas que vestían camisetas deportivas se acercaron. Usaban toallas sobre sus hombros para limpiar el sudor de sus cuerpos. Abuelo, ¿qué te trae por aquí? Preguntó una de las mujeres mientras se acercaba. Era muy alta, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, y tenía una camiseta sin mangas gris y pantalones cortos negros. Sus piernas eran largas y pálidas. Miró a Gaopeng con curiosidad y vio que Gaopeng la miraba. Zhou Tianmin se rió, y luego le presentó a Gaopeng. Esta es mi nieta, Zhou Mengumen. Ella está en su tercer año en la Universidad Imperial, dos años por delante de ti en la escuela. Luego se volvió hacia Zhou Mengumen y le presentó a Gaopeng. Lo llamarás hermano pequeño. Es el nieto del abuelo Ji. ¿El abuelo Ji? La cara de Zhou Mengumen quedó en blanco por un tiempo mientras pensaba. El único abuelo Ji del que su abuelo hablaría tan seriamente era el abuelo Ji en Yuzhou. Solo sabía que el abuelo Ji y su abuelo eran viejos conocidos. A veces también se llamaban por teléfono. Sin embargo, ella no estaba al tanto de los detalles de su relación. Mi nombre es Zhou Mengumen. Zhou Mengumen saludó a Gaopeng. Sus ojos tomaron la forma de lunas crecientes mientras sonreía. Hola, soy Gaopeng. Gaopeng asintió en respuesta. Zhou Tianmin se alegró de que Gaopeng pudiera conocer a su nieta. No menosprecies a tu hermanito aunque esté dos años atrás. La razón por la que vino a la capital fue para participar en el campeonato mundial de jóvenes entrenadores. Zhou Mengumen asintió. No estaba exactamente sorprendido. Con el nivel de riqueza del abuelo Ji, unirse al campeonato mundial de jóvenes entrenadores no era un gran problema. El mundo era muy realista. Si uno tuviera poder y riqueza, sería capaz de lograr más que otros. Las otras chicas que estaban con Zhou Mengumen no pudieron evitar mirar a Gaopeng. También pertenecían a familias influyentes, pero no se comparaban al estatus de Zhou Mengumen. Ya sea por su familia o su talento, Gaopeng recibía la atención de la gente. No dolía atraer las miradas de todos. El único inconveniente era que era dos años más joven que ellas buena suerte. Obten un buen rango en la competencia. Zhou Mengumen alentó a Gaopeng. No es un competidor. Vino aquí como atro dijo Zhou Tianmin. Todos se callaron. Los ojos de Zhou Mengumen se abrieron de repente. Algunos de sus compañeros contuvieron la respiración y miraron a Gaopeng con incredulidad, como si estuvieran escuchando una historia mítica. Zhou Mengumen no estaba dispuesta a creer lo que acababa de escuchar. Gaopeng debía estar en su primer año de universidad, por lo que probablemente tendría 20 años como máximo. Eso significaba que él no era parte de la primera generación de entrenadores de monstruos. Sin embargo, su abuelo no era alguien a quien le gustaba hacer bromas. Su rostro también había estado muy tranquilo al decir esto. No había mostrado indicios de que estuviera bromeando. Eso significa que lo que dijo el abuelo es verdad. Pero pero es demasiado joven. Solo pude convertirme en árbitro gracias a la ayuda del abuelo Zhou. Gaopeng se inclinó hacia Zhou Tianmin para mostrar su gratitud. Esto significaba que estaba admitiendo que era verdad. Gaopeng pensó por un momento y dijo. Probar la fuerza de Tontín sería suficiente, siempre y cuando Tontín muestre sus habilidades. Dazi y los demás no están en niveles suficientemente altos. No podrán sorprender y asombrar a los estudiantes. Sin embargo, Dazi, Flamita y los demás estaban en grados muy altos. El más bajo estaba en grado épico. Entre ellos había familiares de grado legendario. Si habrían sido solo uno o dos familiares en ese grado, la gente todavía lo habría atribuido a la suerte. Si tres o cuatro de ellos tuvieran grados altos, la gente diría que se debía a las inmensas riquezas de su abuelo. ¿Pero cinco o seis? ¿Podrían decir que eran solo por suerte o dinero? Cuando algo llegaba a cierto nivel, obviamente no era solo una cuestión de suerte. Además, había tenido a Dazi rayitas durante mucho tiempo. Esta era toda la información que estaba fácilmente disponible. No habían sido seleccionados cuidadosamente por su abuelo antes de tenerlos. Eran familiares que le habían pertenecido desde que era joven. Zhou Tianmin pensó por un momento y decidió observar la prueba de Tontín antes de hablar. La primera tarea era probar el nivel de Tontín. Había miembros del personal responsables de la grabación de video. Llevaron algunos equipos especiales para la prueba. No hay necesidad de tantas molestias. Gao Peng negó con la cabeza. Luego dijo suavemente. Tontín. Tontín escuchó el llamado de su maestro y se volvió para mirarlo. La llama de los no muertos en sus cuencas vacías estaba ardiendo. Tontín asintió levemente y de repente apareció un aura blanca bajo sus piernas. El aura no era grande. Tenía solo unos diez pies de ancho, y los pies de Tontín estaban en el centro de la misma. El aura parecía haberse formado al juntar trozos de huesos. Había algunas cosas parecidas a seda color rojo sangre que aparecerían de forma intermitente. Un aura nivel lore podía almacenarse dentro del cuerpo. Esta era una manera en que los monstruos nivel lore, o familiares, mostraban sus poderes. Al mismo tiempo, el aura de los familiares nivel lore también intimidaría a los monstruos de nivel inferior. Era similar al aura de intimidación que exhibían los dragones en el folclore occidental. El aura nivel lore era muy tranquila. Sin embargo, la gente observando se sentía incómoda. Zou Mengmen se sintió aún más sorprendido. Tenía 21 años y había estado entrenando a familiares durante tres años. Sin embargo, su familiar con el nivel más alto era un monstruo. Nivel líder superior Gaopeng era más joven que ella por dos años, pero ya había promovido a un familiar al nivel lore. ¿Cómo diablos lo había entrenado? Zou Mengmen no pudo adivinarlo, y esto afectó enormemente su confianza en sí misma. No solo Zou Mengmen se vio afectado. Lo que estaba sucediendo allí había atraído la atención de todos en la sala de entrenamiento. Eso eso es un familiar nivel lore dijo sorprendida una persona. Un familiar nivel lore estaba entre los familiares más poderosos, sin importar el lugar. Tom Tín estaba en medio de la sala de entrenamiento. Llevaba una túnica negra que solo exponía una pequeña parte de su cuerpo. No había rastro de huesos oscuros debajo de la túnica negra solo se veían la llama de los no muertos de color blanco y el aura igualmente blanca nivel lore. Zou Tianmin se quedó atónito por un tiempo, luego se formó una sonrisa en su rostro. Nivel lore. Tú, chico, te escondiste esto bastante bien. Ja, ja, ja. Quiero ver las caras de las personas que se opusieron a hacerte un árbitro capítulo 240 villas de montaña. En la sala de entrenamiento, algunos de los familiares que estaban entrenando se detuvieron repentinamente y miraron con atención. Algunos de ellos comenzaron a hacer ruidos amenazantes con sus gargantas. Cuando Tontín apareció a la vista, era como si se hubieran convertido en patos que estaban siendo estrangulados por el cuello. Los sonidos se detuvieron de repente. Cuando Tontín abandonó su campo de visión, comenzaron a hacer ruidos de nuevo. Los monstruos nivel lore eran aún bastante raros. Después de todo, estar en grado perfecto era un requisito previo para evolucionar. Había toneladas de monstruos alrededor del nivel 40. Los monstruos de nivel 40 estaban atrapados en sus niveles y no podían evolucionar, la razón era que aún no estaban en el grado requerido. Tontín se quedó allí en silencio. Gao Peng le ordenó que volviera a absorber el aura en su cuerpo y Tontín hizo lo que le dijeron. El grado de Tontín ya no importaba. Era un monstruo nivel lore, y los monstruos nivel lore poseían un poder inmenso. Gao Peng dejó escapar un suspiro de alivio. No tenía que preocuparse demasiado, especialmente con los antecedentes familiares, pero siempre era bueno minimizar cualquier problema que pudiera haber aparecido. Zou Tian Min trajo un archivo de video a su oficina y encendió un proyector. Apareció una proyección de holograma, una mesa de conferencias apareció de repente en la habitación. Había 12 asientos en la mesa, la mayoría de ellos estaban vacíos. Los ancianos no eran el tipo de personas que pasarían la mayor parte del tiempo en una oficina. Zou Tian Min subió el archivo de video. Los otros ancianos lo recibirían una vez que entrarán a sus oficinas. Después de que terminó de cargar el archivo, juntó las manos detrás de la espalda y salió de la habitación mientras canturreaba una canción infantil. Ahora solo necesitaba esperar a que los demás recibieran las noticias esa noche, en el edificio Tian Yuan, en el distrito de Neon, un hombre de 50 años de edad, con una tez amarilla y un cabello meticulosamente peinado, apagó el proyector con calma. Sus ojos no mostraban signos de ira. Estaba muy tranquilo y tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Esto es interesante. Entonces, este es el nieto de Hikun. Si recuerdo bien, debería tener 18 y 8 meses. Fue capaz de entrenar a un familiar hasta llegar al nivel lore, aunque es muy joven. Definitivamente es un genio. Se puso de pie y miró el bullicioso distrito de Neon. Estaba dominado por las brillantes luces de la ciudad, y la gente estaba bien vestida. El edificio Tian Yuan estaba ubicado en la zona más próspera de la ciudad de Edo, y también estaba ubicado en la zona más prestigiosa del distrito de Neon. Me pregunto cuándo surgirá tal genio en nuestro distrito Neon. Pingian Men movió sus manos frente a su cuerpo y ajustó su cuello. Aunque, conmigo, Pingian Men, cerca de ustedes, debería ser suficiente. Al mismo tiempo, un monstruo negro gigante rugió en el cielo nocturno. Sus manos estaban medio estiradas, abrazadas contra el edificio. Su cuerpo negro se fundió en el edificio. En la oscuridad de la noche, el edificio Tian Yuan parecía haber desaparecido por completo de la calle más próspera de la ciudad. No había el menor indicio de luz proveniente del edificio. Al pie del edificio, los peatones pasaron junto a él sin pensarlo mucho, sin darse cuenta de la apariencia actual del edificio Tian Yuan. Solo unos pocos de los peatones notaron que algo estaba mal. Miraron en dirección al edificio con miedo. Al otro lado del Atlántico, en el distrito Águila, se celebraba una lujosa fiesta en una villa opulenta. Una secretaria con un traje gris bajaba las escaleras hacia un joven rubio que estaba abrazando a una dama con un vestido sensual. Ella dijo con calma. Elías, lo siento por molestarte, pero hay noticias de la reunión antes de que ella pudiera terminar de hablar, fue interrumpida por Elías. Lo siento, estoy teniendo una fiesta en este momento. Si hay algo que debes decirme, solo dímelo mañana. La secretaria aún quería decir algo, pero Elías levantó un dedo y dijo con arrogancia. No eres más que una secretaria sin importancia que enviaron, y yo soy tu jefe, así que necesitas mantener la boca cerrada. Probablemente no es nada importante. Si lo fuera, la gente de la Asamblea Nacional ya me habría contactado después de que terminó de hablar, Elías llevó a la chica con la que estaba lejos de la villa. Detrás de la villa había una piscina que era casi como un pequeño lago. Elías le dio un beso a la chica en su abrazo y dijo suavemente. ¿Quieres ver a mi niño grande? La chica de repente parecía muy nerviosa. ¿Ahora? Elías se rió con ganas, se volvió hacia el lago, levantó su mano derecha y gritó como un loco. ¡Renes! ¡Bum! Las ondulaciones comenzaron a formarse en la superficie del lago. Estaban acompañadas por un largo zumbido cuando surgió un gran monstruo. Había rocas negras verdosas que parecían corales en su cuerpo, junto con largas rayas rojas. Un aura roja de Lord brilló en todas direcciones, tornando el lago entero en un tono de rojo. Abrió su gigantesca boca y reveló filas de dientes afilados que apuntaban hacia adentro. El monstruo gigante se movió fuera del lago, su cuerpo esbelto se elevó como si estuviera volando hacia el cielo. ¡Oh Dios mío! La chica en los brazos de Elías amplió sus ojos y se tapó la boca con la mano derecha. No pudo evitar ponerse rígida, todo su cuerpo se congeló. La pitón gigante voló en el aire, revelando sin querer su cuerpo. Sus largas rayas brillaban en un rojo sangriento. Finalmente, el pitón gigante voló de regreso al fondo del lago. Elías de repente apretó su nariz. ¡Maldición! ¿Qué es ese olor? Había olido un olor muy fuerte. Miró hacia abajo y vio que la muchacha se había quedado flácida. Sus pupilas estaban dilatadas. ¡Maldición! Elías de repente se desinteresó. Dejó a la chica por el lago y se fue. Encendió un cigarrillo y de repente pensó en las noticias que la secretaria había mencionado. Subió las escaleras para encender el proyector. Después de haber terminado de ver el video, arrojó su cigarrillo al cenicero, aparentemente sin impresionarse. ¡Qué demonios! Esto es solo una pérdida de tiempo. Es solo un monstruo nivel lore. Sin embargo, ese esqueleto era bastante genial. Los aspirantes al campeonato mundial de jóvenes entrenadores de ese año eran entrenadores de monstruos de todo el mundo. Todos se habían graduado de secundaria. Con el fin de facilitar el manejo de todas las personas y minimizar las posibilidades de accidentes, cada uno de los participantes había traído a un grupo de personas de su propio país para quedarse con ellos en las villas de la montaña. Gaupen salió del automóvil al borde de la montaña donde estaban ubicadas las villas. Se acercó con curiosidad. Aunque era un árbitro y no necesitaba quedarse en las villas de montaña, aún sentía curiosidad por los participantes del extranjero. Muchos de estos concursantes extranjeros eran considerados dioses en internet, y muchos de ellos habían sido elegidos como favoritos para ganar la competencia. Gaupen no estaba de acuerdo. Nunca había creído que las cosas de países extranjeros fueran mejores. Gaupen, que estaba fuera de la villa, vio a grandes grupos de personas reunidas. A muchos de ellos los juntaron. Gaupen escuchó algunas de sus conversaciones y se dio cuenta de que estas personas eran fans obsesionadas. Antes del cataclismo, estas personas habrían seguido a estrellas de cine y estrellas del pop, pero ahora, el objetivo de sus acetos eran los poderosos entrenadores de monstruos. Gaupen se tocó la cara. Tal vez alguien como yo. La mayoría de ellos eran jóvenes estudiantes, tal vez en la escuela media o secundaria. Entre ellos había reporteros que esperaban obtener entrevistas con los concursantes. Desafortunadamente para ellos, a los participantes se les había dicho que no concedieran entrevistas a nadie. Había bastantes guardias de seguridad estacionados en la villa de la montaña. Los guardias habían bloqueado a las multitudes, manteniéndolas afuera. Gaupen avanzó y mostró su tarjeta de autorización para que los guardias lo dejaran entrar. Luego entró en la villa. El lugar era muy animado, ya que todas las personas estaban allí para la competencia. Cuando Gaupen entró, vio a diferentes familiares caminando en diferentes partes de la villa. También vio a concursantes de diferentes grupos étnicos charlando entre sí. La competencia era al día siguiente, por lo que muchos de los participantes se sentían muy emocionados. Otros estaban descansando debido al desfase horario, producto de largos vuelos. Los familiares se estaban controlando. Ninguno de ellos había entrado en altercados con otros familiares. Capítulo 241. La ceremonia de apertura. Desde el cataclismo, el mundo se había convertido en un lugar mucho más grande, lo cual hacía que sea aún más difícil viajar de un rincón del planeta a otro que antes. Esta era una de las razones por las que no se podían ver muchos extranjeros en Waxia. Algo silbó detrás de Gaupen. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una enorme anaconda negra. Gaupen retrocedió unos pasos. ¿Estás tratando de darme un ataque al corazón? Le dijo Gaupen a Junmoyi. Junmoyi estaba de pie junto a su anaconda negra, con dos bolsas de bebidas y bocadillos en sus manos. Miró a Gaupen con curiosidad, preguntándose cómo un no contendiente había logrado entrar allí. Luego decidió que no era asunto suyo y simplemente se alejó. Gaupen continuó paseando entre las villas de montaña. Cada vez que se encontraba con un familiar en su camino, buscaba sus estadísticas en el marco de datos y trataba de memorizar sus fortalezas y debilidades. Solo hago esto por curiosidad, pensó para sí mismo. Si bien los familiares eran monstruos por naturaleza, la convivencia a largo plazo con los humanos los había vuelto menos salvajes que los monstruos en la naturaleza. Pop. No muy lejos, una criatura de cuatro pies de altura se abalanzó repentinamente sobre una criatura con forma de serpiente y la boceteó, dejando tres marcas de rasguño. La serpiente tenía más de 26 pies de largo, su cuerpo era verde y estaba cubierto con escamas superpuestas. Nombre del monstruo. Serpiente mefisto. Nivel del monstruo. Nivel 29. Grado del monstruo. Excelente. Habilidad del monstruo. Toxicidad nivel 1. Atributo del monstruo. Veneno debilidad del monstruo. 1. Monstruos tipo oscuro 2. La sabía de una planta de araña de jade puede causar irritación extrema en sus fosas nasales. La serpiente mefisto abrió su boca de par en par y lanzó un vapor venenoso al aire, luego se lanzó hacia el tejón de miel que lo había atacado. Sin embargo, se perdió. El vapor venenoso se había condensado en gotitas inofensivas de líquido en el pelaje del tejón de miel. Un humo blanco brotó en el aire mientras goteaban en el suelo. Nombre del monstruo. Tejón de miel dorado. Nivel de monstruo. Nivel 27. Grado de monstruo. Excelente. Habilidad de monstruo. Inmunidad al veneno nivel 2. Atributo del monstruo. Horro. Medio minuto después, un par de trabajadores llegaron al lugar e intentaron detener la pelea entre los dos familiares. Después de notar a Gao Pen parado en una esquina, uno de los trabajadores preguntó. ¿Son sus familiares? No dijo Gao Pen sacudiendo la cabeza. Ignorando a Gao Pen, los trabajadores ordenaron a sus familiares que trataran de mantener alejados a los tejones de la miel y la serpiente mefisto mientras buscaban a sus entrenadores. El tejón de la miel era tan feroz como lo describían las leyendas. Gao Pen había visto a la criatura de cuatro pies de altura atacar primero a la serpiente. La serpiente había estado tomando perezosamente bajo el sol cuando, de repente, el tejón de la miel saltó de la hierba y se golpeó la cara. Cualquiera se enfurecería si alguien interrumpiera su sesión de tomar el sol atacándolo sin ninguna razón. Se decía que la mala visión de un tejón de miel era la razón detrás de su comportamiento agresivo. Para un tejón de la miel, un león parecería tan manso como un gatito, mientras que una serpiente no parecería más peligrosa que una lombriz de tierra aunque el tejón de la miel tenía una gran ventaja sobre las criaturas de tipo veneno como la serpiente mefisto. Debido a su capacidad de inmunidad venenosa, tendría dificultades para tratar con criaturas más grandes y más fuertes que él. Gao Pen dejó el lugar cuando terminó de verificar las estadísticas de todos los familiares en el área. Al principio, Gao Pen había dudado acerca de venir allí. Tenía que haber una serie de caballos oscuros, especialmente cuando se trataba de estudiantes de secundaria. Después de todo, los estudiantes de secundaria siempre habían sido los personajes principales de las historias publicadas en sitios precataclismo como Kirian. Sin embargo, Gao Pen solo había visto unos pocos, y ninguno de ellos parecía representar una amenaza para él, por lo que abandonó las villas de montaña con un salto en su paso. El día del campeonato mundial de jóvenes entrenadores, deslumbrantes pantallas de luz brillaban en el escenario, que solo se habían construido seis meses antes. Todo el lugar era tan grande como un campo de fútbol. Se erigieron ocho capas de paredes de fibra de vidrio a prueba de balas alrededor del campo para garantizar la seguridad de la audiencia. Un techo había sido colocado sobre las gradas. Sin embargo, el campo estaría completamente expuesto a los elementos. Cualquier entrenador respetable debería haber sido capaz de adaptarse a cualquier clima. Cuatro pantallas gigantes habían sido instaladas en el aire. El campo estaba cubierto con baldosas hechas de una mezcla de jade blanco y basalto. Esta mezcla sería lo suficientemente resistente como para resistir los ataques de un monstruo a nivel líder. Su alta densidad era la razón por la cual era tan difícil y costoso de cosechar y moldear. El uso de este material no solo representaba la riqueza y la influencia de la región de Waxia, sino también la cantidad de énfasis que la región de Waxia puso en esta ocasión trascendental. A las siete de la mañana, la audiencia ya había comenzado a acudir a la arena. Las tejas blancas de jade y basalto brillaban a la luz de la mañana. El lugar se volvió más ruidoso cuando el público llenó las gradas. Se podía ver a los reporteros informando sobre la ocasión alrededor del lugar. Este es An Yunzen, de Noticias Sinan, que informa en vivo desde el Campeonato Mundial de Jóvenes Entrenadores. Como pueden ver, hay una multitud creciendo en las gradas detrás de mí. Esto es Noticias Capital Mágica. El público ahora espera con ansias que comience el evento principal. Media hora después, enormes camiones pararon en la entrada del estadio. Luego, los participantes salieron de los camiones en uniformes de colores brillantes junto a sus familiares. Algunos parecían feroces, otros elegantes, y uno en particular parecía demasiado libre de espíritu. Un gorila albino entró con entusiasmo en la arena y se quitó la capa que llevaba, revelando al público una parte bastante desagradable de sí mismo. Andrew, ahora estamos en la televisión global. Mantén a tu familiar bajo control, ¿quieres? Una niña le dijo a un niño rubio con pecas. El chico llamado Andrew retiró rápidamente su familiar y le susurró. Rey blanco, por favor, compórtate. El gorila albino se rascó la cabeza. ¿Hice algo mal? Los participantes ingresaron al área de espera, que estaba ubicada en el borde del campo. La manecilla del reloj electrónico en la gran pantalla sobre el estadio ahora apuntaba finalmente al número 8. Una campana sonó en lo alto, seguida de tambores y una melodiosa canción que resonó en todo el campo. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al primer campeonato mundial de jóvenes entrenadores. Dijo el anfitrión, que había aparecido en el escenario capítulo 242. ¿Tú eres el árbitro? Desde las gradas se escuchaban los vítores y aplausos del público. El anfitrión continuó. Nos complace que una nueva generación de entrenadores de monstruos participe hoy en nuestro primer campeonato mundial de jóvenes entrenadores. Si todos pudieran soportarme un poco más y permitirme explicar las reglas del torneo en el área de descanso de los árbitros, Gao Peng bostezó. Había otros dos árbitros allí con él. Ambos eran entrenadores de primer nivel de la liga de entrenadores de monstruos, y cada uno tenía su propio familiar nivel lore. Gao Peng ni siquiera se molestó en escuchar las reglas del torneo. Lo único que necesitaba saber sobre el arbitraje era asegurarse de que ambas partes cumplieran con las reglas. Antes de irse, su abuelo le había recordado a Gao Peng que debía tomar en serio el papel de árbitro. Demuéstrale a todo el mundo que así es como hacemos las cosas en Waxia, abiertamente y sin recurrir a trucos maliciosos. Demuéstrales a todos que podemos aceptar nuestras pérdidas con tanta gracia y dignidad como en cualquier otra región. Gao Peng no pudo encontrar ninguna falla en las palabras de su abuelo. Si el equipo Waxia perdiera, solo tendrían que volver a intentarlo en el próximo campeonato. Además, como árbitro, no necesitaba conocer las reglas detalladamente. Solo necesitaba asegurarse de que los familiares de los participantes no resultaran heridos de gravedad al final de un partido. Los participantes habían entrado en la sala de espera, que estaba dividida según las regiones que representaban. En la sección de Waxia, después de escuchar las reglas del torneo, Hanley suspiró y dijo a sus compañeros de equipo. ¿Están nerviosos? Ninguno de ellos respondió. Algunos masticaban cosas en la boca para calmar sus nervios. Algunos simplemente estaban sentados en los sofás disponibles con sus auriculares puestos. Algunos tenían sus ojos pegados a sus teléfonos. Hanley se sintió incómodo por esto. Sabía que la única razón por la que sus compañeros no parecían prestarle demasiada atención era porque solo era un suplente del equipo. Entonces, ¿qué pasa si solo soy un suplente? Entré en el equipo gracias al talento puro. Aunque la mayoría de ustedes estaba en una posición más alta que yo, ¿quién puede decir que la suerte no tuvo nada que ver con eso? Hanley dirigió su atención a la televisión, que ahora transmitía lo que estaba sucediendo afuera en el campo. Les mostraré a todos cuánto he cambiado, juró para sí mismo Hanley en silencio. Después de que Gao Peng se había retirado del equipo, su padre, An Yuan Ming, había jalado un par de cuerdas para hacer que Hanley entrara. Sin embargo, exactamente en ese momento, la gente comenzó a susurrar rumores desagradables sobre él. Esto había enfurecido a Hanley. Él no quería nada más que demostrarle al mundo de qué estaba hecho. Yo, Hanley, definitivamente no soy más débil que Gao Peng. Cualquier cosa que él pueda hacer, puedo hacerlo mejor. La puerta de la zona de descanso se abrió de repente. Uno de los trabajadores entró y anunció. Vamos a realizar un sorteo para la primera ronda ahora. Los doce participantes salieron de la sala. Siendo una de las regiones más pobladas del mundo, la región de Waxia podía producir una gran cantidad de entrenadores de monstruos de calidad y, por lo tanto, tenía la mayor cantidad de representantes en el campeonato. Por supuesto, había excepciones a esta regla. Por ejemplo, aunque la región de Kusan también tenía una alta densidad de población, su equipo solo tenía seis miembros. En este momento, los ojos de todo el mundo estaban pegados a sus televisores, computadoras y teléfonos, mientras jóvenes entrenadores de monstruos de todas las formas y tamaños caminaban en el escenario. Alguna persona emocionada dijo a quien estaba junto a su asiento en las gradas. Mira, esa es el que representa a nuestra región. Oh, él tiene bastante personalidad. La mayoría de la audiencia había venido de varias regiones para apoyar a sus equipos. Así, mira qué guapo es el contendiente que representa a la región de Gorgeo. Mira qué grandes son los ojos de Jin Nguyen. Se los hizo en el Hospital de Cirugía Estética Libe, igual que yo. Qué coincidencia, yo también. Había 64 participantes en total. Solo 32 de ellos pasarán a la siguiente ronda. En la tercera y última ronda, los 16 participantes restantes se enfrentarán entre sí para determinar quién es el entrenador de monstruos más fuerte de todos. En la primera y segunda rondas, los participantes estarán tranquilos porque no competirán con otros de la misma región. Sin embargo, no habría tal regla en la tercera ronda. Después del proceso de sorteo, todos los participantes abandonaron el escenario. Los resultados se mostraron en la gran pantalla sobre el campo. Hanley de la región de Waxia se enfrentaría a Lucas de la región de Gran Bretaña en el primer partido. No había una regla definitiva en cuanto a qué árbitro debería salir primero. Cualquiera de ellos podría elegir arbitrar cualquier partido que quisiera. Consciente de la tensión entre Gaopeng y Hanley, uno de los árbitros le dijo. ¿Quieres este? Se imaginó que un gesto así lo ayudaría a estar en buenos términos con un genio como Gaopeng. El otro árbitro simplemente los dejó estar. Gracias. Cuando todo esto termine, vamos a comer langosta para cenar esta noche. Yo pago dijo Gaopeng. Hanley apretó el puño cuando bajó del escenario. Quería demostrarle al mundo de qué estaba hecho. Sin embargo, no esperaba tal oportunidad llegar a tan pronto. Hanley procedió a sacar a relucir a su familiar. Un rinoceronte esquelético de 13 pies de alto y 22 pies de largo. Era un familiar tipo maligno nivel líder poco común. Como un monstruo tipo maligno, sería particularmente resistente a los ataques físicos. Hanley había visto el archivo de Lucas. De hecho, había leído los archivos de todos. Si recordaba correctamente, el familiar de Lucas era un gorila que se especializaba en el combate cuerpo a cuerpo. La victoria es mía, pensó Hanley. Dos puertas de metal que estaban frente a frente en el campo se levantaron lentamente. El rinoceronte esquelético pasó pesadamente a través de uno de ellos, con Hanley, que ahora llevaba un uniforme rojo, en su espalda. Aunque Hanley mantuvo una expresión tranquila, en el fondo estaba lleno de emoción. Todos, echen un vistazo al futuro campeón. En ese momento, lo que parecía ser una masa de barro negro, rodó al campo desde la otra puerta de metal. Al lado había un niño rubio con un uniforme morado. Sonreía radiantemente mientras caminaba por la puerta de metal, saludaba a las cámaras y al público, que estalló en gritos de alegría. Hanley le amargó un poco esto. Tenía que admitir que Lucas era más guapo que él, aunque solo un poco. ¿Es el mundo realmente tan superficial? Los dos contendientes estaban a treinta pies el uno del otro. La tensión ahora llenaba el aire entre los dos. Otra puerta de metal se levantó lentamente en una esquina del campo. Ahora demos la bienvenida a nuestro árbitro más joven al escenario, Gao Peng. Anunció el anfitrión. Hanley se sorprendió cuando escuchó el nombre. ¿Gao Peng? El nombre sonaba familiar. De repente, su corazón dio un vuelco. ¿Podría realmente ser él? No, por supuesto que no, es probable que sea un tipo cuyo nombre sea Gao Peng. Debe haber miles de Gao Pengs por ahí. No hay manera de que sea él, pensó Anlei. Luego se volvió para mirar al árbitro que había subido al campo y no podía creer lo que veía. Gao Peng. ¿Eres nuestro árbitro? Capítulo 243. Atónico. La sonrisa de An Yuanming se congeló en su rostro cuando vio a Gao Peng en la pantalla de la computadora frente a él. Había visto una foto de Gao Peng antes y era capaz de reconocerlo de inmediato. Su propio hijo había reemplazado a Gao Peng en el equipo. Ese día, cuando Zhang Xingxing le había dicho por teléfono que ya todo estaba listo, An Yuanming pensó que no tendría que preocuparse por nada más, ya que el niño llamado Gao Peng había sido puesto en su lugar. Era evidente que no muchas personas tendían a dejar una profunda impresión sobre An Yuanming. Después de todo, él era el alcalde de la ciudad de Himling. Era una persona demasiado importante para recordar los nombres de todas las personas que había conocido. ¿Este niño no se había retirado del torneo? ¿Por qué está ahí afuera ahora mismo como árbitro? An Yuanming no era un tonto. Si lo fuera, no se habría convertido en alcalde en primer lugar. El talento y los antecedentes eran los dos requisitos más importantes que uno debía cumplir para convertirse en árbitro. ¿Cómo diablos había logrado un huérfano sin nombre lograr ambos? An Yuanming respiró hondo. La única explicación posible en la que podía pensar era que Gao Peng les había dado información falsa sobre sí mismo. Sin embargo, por lo que realmente debería haberse preocupado era por su propio hijo. Como uno de los árbitros del torneo, Gao Peng podía hacer tropezar a An Lei intencionalmente. An Yuanming descolgó el teléfono y dijo en voz baja. Pónganme en contacto con la directora Chen, de la Liga de Entrenadores de Monstruos. Le pasaron la llamada casi al instante. Alcalde An dijo una femenina voz madura en el otro extremo. Directora Chen, ¿puedo hablar con Gao Peng de inmediato? Hubo silencio por un momento, luego la mujer se rió entre dientes. Entonces el señor Gao está actualmente ocupado arbitrando el primer partido del torneo. ¿Podría llamarlo después del partido? Luego, la mujer colgó. An Yuanming golpeó el teléfono con el auricular, con una expresión seria en su rostro. Gao Peng se dirigió al ring y se colocó entre los dos participantes. Su expresión era inescrutable. Apenas miró a An Lei. El corazón de An Lei comenzó a golpear su pecho con fuerza. No puedo creer que Gao Peng sea nuestro árbitro. ¿Qué demonios fue esa mirada que me acaba de dar? ¿Qué debería hacer ahora? Lucas no sabía quién era Gao Peng. Sin embargo, estaba sorprendido por su apariencia juvenil. A primera vista, pensó que Gao Peng era sólo un estudiante de secundaria. La mayoría de la audiencia también se sorprendió por esto. ¿No es un poco joven para ser árbitro? Cerca de la esquina este de las gradas, se podía ver al escuadrón de porristas del Consejo Estudiantil de la Universidad de Juzhou con varios letreros, en los que se escribían consignas como puedes hacerlo, Hun Moji. O eres el mejor, Wu Jianyu. ¿Ese es Gao Peng? Tartamudeó una de ellas. Probablemente no sea el mismo Gao Peng que conocemos dijo una de segundo año, riéndose. Se sonrojó al recordar que habían hablado de que Gao Peng se había retirado del torneo no mucho antes. Los que se sorprendieron más con este acontecimiento fueron los otros participantes que representaban a la región de Waxia. Todos sabían que Gao Peng se había retirado del torneo. Sin embargo, no le habían prestado atención. Después de todo, Gao Peng ni siquiera había llegado a los cinco primeros. No habría afectado al equipo en absoluto. Nunca se habrían imaginado que se convertiría en uno de los árbitros del torneo. Gao Peng negó con la cabeza, ajustó el micrófono al lado de sus labios y dijo. Silencio. Solo tengo 18 años este año, pero puedo asegurarles a todos que sin duda soy digno de ser uno de los árbitros elegidos para el torneo de hoy dijo Gao Peng firmemente. Jianyu se echó a reír frente a su televisor. Ja, ja, ese es mi nieto. En la universidad de Juzhou, Shu Qingzi se frotó los ojos. ¿Por qué mi jefe está arbitrando el torneo de hoy? La sorpresa del público pronto se convirtió en sospecha. ¿Sólo tienes 18 años? La edad mínima requerida para firmar un contrato de sangre es de 18 años. ¿Cómo un niño como tú logró convertirse en un árbitro para un torneo tan importante? En un instante, todo el lugar estalló en caos cuando dos empezaron a pedir que Gao Peng renunciara. La expresión de Gao Peng se mantuvo igual mientras chasqueaba los dedos. Tom Tin salió de detrás de Gao Peng y dejó escapar un profundo rugido desde las profundidades de su garganta. Alzó su puño derecho, liberando una poderosa ráfaga de viento que destrozó la parte superior de su túnica negra. Luego, estampó su pie en el suelo, haciendo que su aura Nivellor se extendiera en todas las direcciones. El silencio cayó sobre la arena. Nadie se atrevió a cuestionar la autoridad de Gao Peng nunca más. Un familiar Nivellor era la mejor prueba de su legitimidad como árbitro. Los más bulliciosos en las gradas quedaron rápidamente encerrados en su misión. En la sala de espera, los participantes de todas las regiones quedaron asombrados por lo que acababan de ver. La mayoría de los concursantes extranjeros soltaron suspiros de alivio. Gracias a Dios, solo es un árbitro. No hay forma de que pueda superar eso dijo alguien. Solo tiene 18 años, y ya tiene un familiar Nivellor. El tipo debe estar haciendo trampa de alguna manera dijo alguien más. Hanley era el que estaba más desconcertado por esto. Tom Tin ya era un familiar maligno Nivellor, mientras que su familiar era solo un familiar de tipo maligno nivel líder. El increíble despliegue de poder de Tom Tin había agitado tanto a su rinoceronte esquelético que ahora temblaba incontrolablemente. Si Gao Peng quería molestarlo, podía simplemente ordenarle a su familiar que lanzara otro estallido de aura en su dirección y hacer que el rinoceronte esquelético corriera de miedo. Estas son las reglas. Ambos estarán luchando dentro de los límites del campo. Está prohibido salir de los límites del campo. No hay restricciones en las técnicas de batalla a usar. Sin embargo, está prohibido atacar directamente a su oponente. El partido termina cuando uno de ustedes admita la derrota o cuando uno de sus familiares no pueda seguir luchando dijo Gao Peng antes de ordenarle a Tom Tin que se moviera de nuevo hacia el borde del campo. Miró la hora y anunció. Si no hay más preguntas, que comience el primer partido del torneo. Era algo raro escuchar las reglas por una persona tan joven. Capítulo 244 El Monstruo del Pantano Con solo un vistazo a los familiares de los dos participantes, Gao Peng ya pudo determinar el resultado del partido. Sin embargo, como uno de los árbitros del torneo, no sería profesional arruinarlo todo para los dos participantes. Nombre del Monstruo Esqueleto rinoceronte Nivel del Monstruo Nivel 27 Grado del Monstruo Excelente Atributo del Monstruo Maligno Hueso Estado del Monstruo Saludable Con miedo Debilidad del Monstruo Santo Nombre del Monstruo Monstruo del Pantano Nivel del Monstruo Nivel 26 Grado del Monstruo Excelente Atributo del Monstruo Tierra Barro Estado del Monstruo Saludable Con miedo Debilidad del Monstruo 1 Malera 2 Agua Ninguno de los dos parece estar en plena forma, pensó Gaopeng Palmeó la cabeza de Tontín Apaga tu aura Nivelor Ambos familiares se relajaron considerablemente tan pronto como Tontín hizo lo que le dijeron En ese momento, nadie de los que estaban en las gradas miraba a los dos participantes y sus familiares, sino al árbitro, Gaopeng Con un familiar Nivelor, cubrir cada ronda del torneo definitivamente no sería un problema para él Aparecieron destellos de luz desde las gradas mientras la gente tomaba múltiples imágenes de Gaopeng y Tontín con sus cámaras Antes, a Gaopeng le gustaba sentarse sobre los hombros de Tontín Sin embargo, desde que un par de protuberancias similares a colmillos habían salido de sus hombros, ya no podía hacerlo Los dos participantes habían retrocedido unos cientos de pasos hasta llegar al borde del anillo A pesar de que las reglas habían establecido claramente que los ataques deliberados contra el oponente estaban prohibidos Era responsabilidad de ambos competidores evitar ser atrapados en el fuego cruzado entre sus familiares Humo blanco emanaba de las fosas nasales del rinoceronte esquelético mientras pisaba el suelo varias veces En el siguiente instante, se precipitó hacia el monstruo del pantano frente a él El monstruo del pantano era una masa de lodo vivo de 10 pies de ancho No parecía oler tan mal como sugería su aspecto repugnante El rinoceronte esquelético se precipitó hacia su oponente como un tanque Una llama azul ardía brillantemente en sus cuencas vacías A medida que se acercaba al monstruo del pantano, levantó sus patas delanteras en el aire Preparándose para dejar caer todo su peso sobre la pila de barro Los cascos del rinoceronte cayeron sobre el monstruo del pantano Salpicó lodo del impacto En ese momento, el cuerpo del monstruo del pantano se hizo pedazos Sin embargo, el monstruo del pantano no pareció haber sufrido ningún daño grave Podía recuperarse de cualquier lesión que no implicara la extracción forzada de partes de su cuerpo El lodo comenzó lentamente a agruparse alrededor de los cascos de los rinocerontes Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo Hanley le ordenó de inmediato a su familiar que se alejara del lodo Había oído hablar de monstruos como el monstruo del pantano Difícilmente podría llamarse imbatible, ya que había formas de contrarrestar su fisiología única Desafortunadamente, no había nada que el rinoceronte esquelético pudiera hacer contra él Su familiar quedaría completamente contrarrestado por el monstruo del pantano Maldita sea, su archivo no decía que su familiar era un gorila de espalda plateada ¿De dónde vino este monstruo del pantano? Murmuró Hanley en voz baja El rinoceronte esquelético no era su único familiar Sin embargo, de acuerdo con las reglas del torneo A los participantes se les prohibía cambiar a sus familiares en medio de una pelea durante la primera ronda del torneo El rinoceronte esquelético gemía mientras luchaba por sacar sus cascos del barro Sin embargo, el lodo siguió reuniéndose alrededor de sus pies Amenazando con envolver todo su cuerpo Las llamas azules dentro de los ojos del rinoceronte ardían aún más Luego, se escuchó un sonido como petardos que salían de su espina Como si alguien hubiera pisado el acelerador de un automóvil Finalmente, el rinoceronte esquelético logró liberarse del lodo Se alejó del monstruo del pantano y estabilizó su postura justo a tiempo En ese momento, estalló una aclamación en las gradas De repente, el monstruo del pantano cayó sobre su cabeza Antes de que el rinoceronte esquelético tuviera tiempo de reaccionar Con su vista completamente bloqueada El rinoceronte esquelético pisoteó locamente por el campo Había una expresión de dolor en el rostro de Anne Lay Era claro para todos que iba a perder este partido A pesar de que su familiar era un monstruo tipo maligno Aún tenía que despertar las habilidades mágicas Que la mayoría de los monstruos tipo maligno tendían a tener Lo único que podía hacer ahora era balancear su cuerpo casi impenetrable en el monstruo del pantano El monstruo del pantano había entrado en las cuencas de los ojos del rinoceronte esquelético Y ahora estaba llenando su cráneo hueco de barro ¿Tontín, qué harías si tuvieras que luchar contra el monstruo del pantano? Le preguntó Gao Peng a Tontín a través de su contrato de sangre Tontín inclinó la cabeza de manera rumiante y luego respondió Lo cortaría en pedazos Y luego Lo cortaría en más pedazos Dijo Tontín con firmeza Anne Lay había pensado demasiado poco en Gao Peng Al suponer que lo haría equivocarse intencionalmente en medio del partido Él no era alguien que se rebajaría tanto como para acosar a alguien más solo para resolver un problema del pasado Además, solo un tonto le haría tal cosa a un concursante que representa a su propia región Si realmente hubiera querido, podría matar a todos los familiares de Anne Lay en cualquier momento después del torneo Incluso sin la interferencia de Gao Peng, el resultado del partido ya se había determinado Solo sería cuestión de tiempo hasta que el rinoceronte esquelético sucumbiera ante el monstruo del pantano Es una pena que hayas tenido que irte tan temprano del torneo, Anne Lay, pensó Gao Peng Un grito terrible atravesó el aire El rinoceronte esquelético había caído al suelo Poco a poco, comenzó a perder toda su fuerza Mientras el monstruo del pantano seguía llenando cada parte de su cuerpo con barro Lo has hecho bastante bien Es solo que la suerte no parece estar de tu lado hoy Espero que la derrota de hoy no te desanime Dijo Gao Peng Anne Lay simplemente lo miró fijamente Luego suspiró profundamente En este momento, solo podía descargar su frustración en su propio familiar Miró fríamente al rinoceronte esquelético tendido en el suelo y dijo Levántate Como si hubiera escuchado la orden de su maestro El rinoceronte esquelético comenzó a luchar contra el monstruo del pantano una vez más Capítulo 245 El primer día El rinoceronte esquelético continuó luchando contra el monstruo del pantano en el suelo Gruñidos amortiguados salían de su boca llena de barro gracias a su oponente Gao Peng podía ver la desesperación en la cara del rinoceronte A pesar de las diferencias que tenía con Anne Lay Gao Peng tuvo que admitir que el rinoceronte esquelético era un buen familiar Como los seres humanos, cada familiar tenía su propia personalidad En este caso, el rinoceronte esquelético parecía ser un monstruo decidido Sin embargo, cada vez que el rinoceronte esquelético intentaba volver a ponerse de pie El monstruo del pantano lo aplastaba de nuevo El rinoceronte esquelético ahora tenía una rodilla en el suelo mientras intentaba levantar su cabeza El único cuerno blanco en su hocico había perforado el cuerpo del monstruo del pantano Al cabo de un rato, logró apoyarse con su otra rodilla Luego, levantó arduamente el resto de su cuerpo del suelo Aquellos que habían estado alentando al monstruo del pantano desde las gradas se habían callado de repente Eso es, rinoceronte esquelético, sigue andando Gritó Anne Lay, ambas manos ahora cerradas en apretados puños Si lo derrotas, te compraré tu regalo favorito De repente, las llamas dentro de las cuencas del rinoceronte esquelético se encendieron aún más Ahora había un toque de púrpura en ellos De repente, uno de sus cascos golpeó las tejas de jade blanco con un ruido sordo El rinoceronte esquelético finalmente se puso de pie, cargando al monstruo del pantano en su espalda como una capa Luego, se volvió hacia su amo y dejó escapar un grito triunfante Como si le proclamara a Anne Lay que finalmente había ganado su batalla contra el monstruo del pantano Ahora sacúdete el monstruo del pantano en tu espalda y termina con él Rápidamente dijo Anne Lay, agitando la mano con furia El rinoceronte esquelético pareció estar un poco desanimado al no recibir ningún elogio de su maestro Sin embargo, una mirada de tranquilidad apareció en su rostro Tengo que ganar esto, pensó Golpeó al monstruo del pantano en su espalda contra la pantalla protectora en el borde del anillo A pesar de que la pantalla estaba hecha de fibra de vidrio fortificada El rinoceronte esquelético logró dejar una pequeña grieta en ella El público detrás de la pantalla protectora gritó Algunos inmediatamente dejaron sus asientos en caso de que todo se derrumbara sobre ellos Gao Pen frunció el ceño y luego le ordenó a Tontín que detuviera el rinoceronte esquelético Dañar deliberadamente el área alrededor del anillo estaba estrictamente contra las reglas Gao Pen, ¿qué demonios estás haciendo? Dijo Anne Lay, furioso Está en contra de las reglas respondió Gao Pen con calma Anne Lay estaba a punto de decirle algo grosero, pero luego decidió no hacerlo Por favor, lucha en la plataforma de piedra en el medio del campo dijo Gao Pen brevemente Después de recibir la orden de Anne Lay, el rinoceronte esquelético se dirigió obedientemente hacia la plataforma de piedra El monstruo del pantano seguía aplastándolo, aferrándose firmemente a su espalda El cuerpo sin carne del rinoceronte era completamente incapaz de sudar Sin embargo, ahora se podían ver unas gotas de líquido amarillo saliendo de sus huesos expuestos De repente, el rinoceronte esquelético se precipitó hacia la plataforma de piedra y chocó contra ella Había arrastrado su colmillo a través de la plataforma de piedra Que se suponía que estaba construida con un material capaz de resistir los ataques de cualquier monstruo Anne Lay líder El barro voló en todas direcciones desde el colmillo de rinoceronte Bien, rinoceronte esquelético, sigue atacándolo así ¿Por qué te quedas ahí parado? Dijo Anne Lay cuando vio a su familiar simplemente parado allí como una estatua El lodo del monstruo del pantano había salido del cráneo del rinoceronte Revelando sus enormes y vacías cuencas de los ojos En ellos, uno podía ver un par de débiles llamas azules que estaban a punto de apagarse en cualquier momento De repente, el rinoceronte esquelético se desplomó en el suelo con un ruido sordo Había agotado toda su fuerza en su último ataque Miró débilmente a Anne Lay y dejó escapar un triste gemido Como si quisiera escuchar alguna forma de consuelo de su maestro Inútil murmuró Anne Lay, quien luego se dio la vuelta y abandonó el campo No necesitaba a un familiar tan inútil Además, siempre podía cambiar el rinoceronte esquelético por un familiar más poderoso con la ayuda de su padre Cuando el rinoceronte esquelético vio que su maestro le daba la espalda, la llama azul en sus ojos vaciló por un momento Desesperación era lo único que podía sentir en ese momento Luego, dejó escapar un terrible gemido que hizo eco a través del campo Lucas llamó a su familiar Al ver al rinoceronte esquelético que yacía inmóvil en el suelo, suspiró y también abandonó el campo Gao Peng se retiró del campo para permitir que el próximo árbitro tomara su lugar La mayoría de los espectadores en las gradas ahora estiraban la cabeza para ver mejor al próximo árbitro Que había aparecido en el campo con una camiseta blanca y un pantalón gris Li Yu miró hacia las gradas con una expresión un tanto arrogante en su rostro Preparándose para los gritos de entusiasmo de la audiencia Sin embargo, solo unos pocos aplausos lo saludaron desde las gradas Algunos de la audiencia incluso lo abuchearon ¿Qué diablos pasa con todos? Pensó ¿Por qué este árbitro es tan viejo? Murmularon algunos de los espectadores Parece demasiado viejo para ser árbitro Debe tener al menos 30 años Estos fueron los comentarios que Li Yu logró recoger de la audiencia Sabía que no debería haber dejado que ese pequeño mocoso saliera primero Además, apenas cumpliré 30 años este año ¿Cómo se atreven a llamarme viejo? El día pronto pasó en un abrir y cerrar de ojos Hubo 32 partidos en total en la primera ronda del torneo 24 partidos se habían completado ese día Lo que significaba que aún quedaban 8 partidos La primera ronda de eliminación probablemente se completará a la mañana siguiente A la que luego seguirá el proceso de sorteo de lotes para la segunda ronda En circunstancias normales, solo algunos de los participantes más prometedores del torneo Habrían sido el tema candente de las noticias del día Sin embargo, esta vez fue diferente Cada estación de noticias estaba ahora hablando sobre uno de los árbitros del torneo Gao Peng, un concursante de la región de Waxia, se retiró, de 18 años, árbitro, con un familiar nivellor Individualmente, estas palabras no significaban mucho Sin embargo, cuando se juntaban, formaban un título extremadamente llamativo en la portada de cualquier periódico Capítulo 246 El partido final Primera parte Gao Peng, quien se alojaba temporalmente en la casa de Zhou Tianmin No sabía qué estaba pasando afuera en ese momento En verdad, incluso si hubiera sabido que todos en el mundo estaban hablando de él No le habría importado en lo más mínimo Por supuesto, el grupo del cielo sureño podría haber participado en la difusión de su nombre En todas las estaciones de noticias de la región Ahora que todos sabían de lo que era capaz Gao Peng, nadie se atrevería a decir una palabra cuando hacía algo escandaloso Zhou Mengmen, Gao Peng realmente se está quedando en tu casa? Susurró alguien fuera del jardín Sí, un joven de 18 años con un familiar nivellor Eso es simplemente increíble Si él hubiera firmado un contrato de sangre durante los primeros días del cataclismo Probablemente ya tendría un familiar nivel emperador En el lado este del jardín había un espacio amplio y vacío Sobre el cual se había instalado una cubierta impermeable Algunos equipos de entrenamiento de monstruos habían sido preparados debajo del dosel Por ejemplo, había un equipo de entrenamiento de piernas de 16 pies de largo en una esquina del espacio vacío Que estaba especialmente diseñado para adaptarse a la anatomía de cualquier monstruo Dazi estaba recostado sobre su espalda en la máquina de ejercicios Dobló su cuerpo hacia arriba, luego se relajó y luego volvió a inclinarse hacia arriba Su cuerpo ahora brillaba de sudor Haz esto durante 10 minutos más, y te daré más comida para cenar esta noche Se dijo Gaopen, mirando el cronómetro en su mano Los ojos negros de Dazi brillaron con entusiasmo Todo bien Cuando Gaopen miraba hacia otro lado, los movimientos de Dazi se desaceleraban considerablemente Gaopen luego caminó hacia una máquina de mariposas al lado de Dazi El equipo tenía aproximadamente 20 pies de altura Como era demasiado grande para que la usara Doradito Gaopen le había pedido a Flamita que le prendiera fuego de vez en cuando Para mantener a Doradito en un tamaño lo suficientemente inflado Flamita felizmente los rodeaba en el aire, como un pingüino achaparrado que en realidad podía volar Cada vez que Doradito estaba a punto de desinflarse, soltaba un chorro de fuego rápidamente Si esto no era suficiente para desencadenar su efecto pasivo Flamita enviaría otro chorro de fuego en su dirección No está mal, Doradito Te daré un atún mutado para cenar esta noche dijo Gaopen, sonriendo Los movimientos de Doradito se intensificaron aún más cuando escuchó lo que dijo Gaopen Gaopen, Gaopen dijo Boba, que flotaba sobre la cabeza de Gaopen Y le hacía cosquillas en la oreja con uno de sus tentáculos ¿Qué sucede? Dijo Gaopen, tirando ligeramente del tentáculo de Boba con sus dedos Dazi hace trampa dijo Boba felizmente Gaopen frunció el ceño Por el rabillo del ojo, pudo ver que Dazi simplemente estaba recostado en la máquina de ejercicios Con sus antenas moviéndose alegremente sobre su cabeza Buen trabajo Tres tazas de jugo para ti dijo Gaopen alentadoramente Los ojos de Boba se iluminaron mientras abrazaba la cabeza de Gaopen con sus tentáculos Gracias, Gaopen. Eres el mejor Dazi, haz 10.000 series en este momento Solo podrás comer cuando hayas terminado dijo Gaopen con frialdad El cuerpo de Dazi se congeló No esperaba que Gaopen se diera la vuelta tan repentinamente Hay una cámara de vigilancia encima de ti La revisaré para asegurarme de que no hagas trampa Gaopen señaló una cámara de vigilancia que estaba instalada en una esquina del toldo Dazi la miró boquiabierta ¿Qué humano pensó que era una buena idea inventar un dispositivo tan invasivo? ¿Qué tiene él o ella contra mí? La esquina derecha del lugar estaba ocupada por rayitas Desde que un par de cuernos habían salido de los hombros de Tontín Rayitas tenía ahora el honor de llevar a Gaopen a todas partes en su espalda Estaba haciendo flexiones con algunas toneladas de peso en su espalda Una tenue niebla blanca salía de sus articulaciones y espalda Ya está entrenando a sus familiares tan temprano No me sorprende que uno de ellos haya logrado alcanzar el nivel Lord Dijo una chica alta y delgada con el pelo largo hasta los hombros Que estaba de pie junto a Zou Mengumen Llevaba una camisa roja que revelaba sus hombros Una falda negra hasta los tobillos Y un maquillaje natural en la cara Han Ningxue Si estás buscando un novio en este momento Siempre puedes pedirle a tu padre que te permita casarte con la familia Gibromeo Zou Mengumen Han Ningxue no se sonrojó por esto Estaba considerando seriamente lo que Zou Mengumen había propuesto Zou Mengumen suspiró mientras miraba a Gaopen A ella no le gustaba la forma en que su abuelo había tratado de ponerla en contacto con él No odiaba a Gaopen Simplemente le disgustaba la idea de que los adultos decidieran todo por ella Gaopen miró su reloj Eran ya las 7 y media de la mañana El torneo comenzaría a las 8 y tardaría al menos 10 minutos en llegar al estadio Todavía tenía mucho tiempo hasta entonces Gaopen también se había dado cuenta de que Zou Mengumen y su amiga estaban fuera del jardín Sin embargo, decidió no llamarlas, ya que realmente no las conocía Cuando terminó de entrenar a sus familiares, Gaopen comenzó a empacar sus cosas Doradito saltó de la enorme máquina de mariposas y se dirigió hacia el armario Luego abrió agresivamente el armario y sacó su abrigo amarillo con el mayor cuidado posible Como todavía estaba en su forma ampliada, Doradito simplemente colocó el abrigo sobre el hombro y salió del área de entrenamiento Cuando el enorme pato pasó junto a Zou Mengumen y su amiga, simplemente las miró y estiró su cuello con altanería Ing, humanos femeninos sin pelo, que horror Dazi miró a Gaopen mientras intentaba arrastrarse hacia abajo desde la máquina de ejercicios Gaopen le lanzó una mirada de advertencia, causando que Dazi se arrastrara rápidamente de vuelta hacia la máquina de ejercicios Solo quería estirar mis músculos dijo Dazi con tristeza Continuó trabajando en la máquina de ejercicios Después del desayuno, Gaopen voló al estadio en un helicóptero con Tontín colgando de los patines de aterrizaje del helicóptero En menos de 10 minutos, el helicóptero llegó al estadio La audiencia y los reporteros ya habían llenado las gradas El resto de los partidos de eliminación pronto iban a comenzar Por la tarde, la mayor parte de la audiencia ya estaba agotada de pasar toda la mañana animando a los participantes restantes La emoción en el aire casi había desaparecido Comenzaremos el último partido de eliminación de la primera ronda en breve Anunció el anfitrión Tomando esto como su señal, Gaopen llevó a Tontín al campo Las puertas de metal a ambos lados del campo se levantaron lentamente En la esquina izquierda, había un niño con un uniforme rojo y un pantalón negro Un enorme tigre negro entró al campo detrás de él Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras que brillaban bajo el sol El patrón de rayas en su frente se parecía al carácter chino de la palabra rey Un chico rubio de ojos azules con cabello largo y ondulado salió de la esquina derecha Una criatura parecida a un árbol lo seguía, avanzando lentamente hacia adelante con sus raíces serpentinas Algunos de los espectadores que habían estado dormitando de repente se despertaron con un sobresalto La batalla más esperada está a punto de comenzar El campeón de la región de Waxia contra el campeón de la región de Jinglie Yu-Gé definitivamente saldrá victorioso Pero Brandy no es tan débil No es campeón de la región de Jinglie por nada, ya sabes ¿Acaso eres de Waxia? Capítulo 247 El partido final segunda parte En una esquina del campo estaba Yu-Gé Quien había llegado en primer lugar en los preliminares de Waxia Con un uniforme rojo Incluso tenía su propio club de fans animándolo desde las gradas Brandy también era probablemente tan popular en casa como Yu-Gé lo era aquí Sin embargo, ahora que estaba en la región de Waxia, recibía menos apoyo del público que su oponente Nombre del monstruo Tigre de escamas negras Grado del monstruo Perfecto Nivel del monstruo Nivel 32 Atributo del monstruo Oscuridad Habilidad del monstruo Escamas endurecidas nivel 1 Maestría en oscuridad nivel 1 Características especiales Ojo de la oscuridad Efecto pasivo El tigre de escamas negras puede ver perfectamente en la oscuridad No solo son visibles los espíritus, también tiene una alta afinidad hacia el elemento de la oscuridad Efecto activo Puede cegar a su objetivo con solo mirarlo Debilidad del monstruo El tigre de escamas negras es extremadamente reacio a la luz Su condición física se deteriorará en respuesta a ambientes extremadamente brillantes Nombre del monstruo Árbol serpiente llorón Grado del monstruo Épico Nivel del monstruo Nivel 30 Atributo del monstruo Malera Habilidad del monstruo Mechones duros Nivel 2 Regeneración acelerada Nivel 1 Características especiales Sabia ácida Efecto pasivo 1 Su sabia es altamente corrosiva Puede esparcirlo desde un órgano especializado en su cuerpo para causar daños corrosivos a un enemigo Efecto pasivo 2 Deja grandes cantidades de ácido dentro de los cuerpos de su presa Efecto pasivo 3 Si su sabia ácida se deja cocer por mucho tiempo, obtendrá efectos adicionales, como un aumento de la acidez o un efecto anestésico Debilidad del monstruo Fuego A pesar de que el tigre de escamas negras era dos niveles más alto, su grado era uno más bajo que el del árbol serpiente llorón A juzgar por los grados de los dos familiares, uno podría decir que el árbol serpiente llorón era un poco más fuerte que el tigre El resultado de esta coincidencia dependerá de la experiencia, los atributos y las fisiologías únicas de los familiares Gao Peng comenzó a sopesar las probabilidades de victoria Ninguno de los dos parecía ser débil contra los atributos del otro Además, la habilidad innata del tigre de escamas negras probablemente no podría tener ningún efecto enorme en el árbol serpiente llorón Sin embargo, el árbol serpiente llorón tenía un rango de ataque mucho más amplio que el de su oponente A veces, todo lo que hacía falta era un pequeño detalle para quedarse sin la victoria Aún así, había que tener en cuenta que el árbol serpiente llorón era un familiar tipo planta Como la mayoría de los familiares de tipo vegetal, su movilidad era altamente restringida Parecería que ambos familiares tenían una buena oportunidad de ganar este partido El tigre de escamas negras rugió repentinamente y flexionó amenazadoramente sus oscuras escamas de tinta Luego, desenfundó sus garras, que brillaban con una luz misteriosa Los ojos del tigre de escamas negras ahora estaban fijos en su oponente En un instante, el mundo del árbol serpiente llorón se oscureció Un momento antes, estaba brillante y soleado Un momento después, la noche había caído a su alrededor El árbol serpiente llorón solo podía ver hasta 10 pies delante de él ahora Incluso en la oscuridad, podía sentir los voraces ojos del tigre observando cada uno de sus movimientos En verdad, esto no era muy efectivo en el árbol serpiente llorón Ya que todavía podía sentir el cálido sol brillando sobre él Y eso era todo lo que necesitaba a juzgar por el hecho de que cada una de las células Seguía haciendo fotosíntesis bajo el sol Sabía que la oscuridad a su alrededor era solo una ilusión Más importante aún, era capaz de abrirse paso a través de la oscuridad Captando la radiación infrarroja que lo rodeaba Las ramas con forma de serpiente del árbol serpiente llorón Abofetearon al tigre de escamas negras a la mitad del salto Un sonido metálico resonó en el aire cuando sus ramas golpearon las escamas del tigre El tigre de escamas negras se tambaleó un poco Luego se lanzó de nuevo y hundió los dientes en la rama del árbol Cuando arrancó un trozo de corteza del árbol, un líquido rojo salió de su herida, como la sangre El tigre de escamas negras continuó su frenético ataque En solo unos segundos, logró arrancar diez ramas más del árbol Un líquido rojo fluyó de las heridas abiertas del árbol serpiente llorón Hasta que formó un charco rojo sangre debajo de él Algo de eso también había salpicado en las escamas del tigre Un olor acre impregnaba el aire Sin embargo, había demasiadas ramas Cuando el tigre de escamas negras arrancó diez ramas del árbol, cien más tomaron su lugar y respondieron Un líquido translúcido se filtró de algunas de sus ramas y cayó sobre el cuerpo del tigre El tigre de escamas negras simplemente lo ignoró y continuó su lucha implacable contra las ramas del árbol Al ver que su ataque no estaba haciendo nada a las defensas del árbol, el tigre de escamas negras decidió buscar en otro lugar Cortó las ramas a su alrededor con una garra y dio un paso atrás Cuando sólo había retrocedido dos pasos, un humo verde brotó repentinamente del cuerpo del tigre de escamas negras, haciendo que se tambaleara hacia un lado Gaopen entrecerró los ojos Pudo ver que las escamas alrededor de su pecho se habían corroído, revelando una mancha de carne con sangre Tigre de escamas negras, aléjate de eso, rápido dijo con urgencia Yuge El tigre de escamas negras dejó escapar un profundo gemido y se tambaleó de nuevo cuando trató de retroceder unos pasos más del árbol Parece que se acabó, pensó Gaopen, suspirando El tigre de escamas negras estaba ahora en desventaja No era un rival para el árbol serpiente llorón y su habilidad de regeneración acelerada durante una batalla prolongada El tigre de escamas negras no se atrevió a acercarse directamente al árbol serpiente llorón Comenzó a merodear alrededor del árbol, esperando la oportunidad de saltar sobre él De repente, un agujero que parecía un ojo se abrió en la corteza del árbol En el siguiente instante, un chorro de líquido transparente salió del agujero y apenas rozó la nariz del tigre La lucha se prolongó durante al menos una hora, hasta que el tigre de escamas negras finalmente se derrumbó en el suelo El árbol serpiente llorón simplemente había esperado pacientemente a que su sabia ácida desgastara al tigre Lo único que podría haberlo superado en un concurso de paciencia era una roca Este árbol serpiente llorón guau, pensó Gaopen Su paciencia era realmente impresionante Era como un cazador, esperando tranquilamente a que su presa entrara en su trampa Todos los que habían estado alentando a Yuge en las gradas parecían decepcionados por su derrota Por otro lado, Brandy ahora estaba sonriendo de oreja a oreja Gané Derroté a los más fuertes de Waxia Luego miró a Gaopen capítulo 248 Daci el vago Gaopen sintió de repente que estaba siendo observado Se dio la vuelta y miró al chico de cabello rubio directamente a los ojos Eres fuerte Espero que podamos tener un duelo algún día dijo Brandy humildemente en inglés Gaopen, quien no había obtenido un buen puntaje en inglés en la escuela secundaria Apenas logró entender lo que estaba diciendo Estuvo a punto de contestar que tal día nunca llegaría Sin embargo, considerando que no solo se representaba a sí mismo, sino a toda la región de Waxia en ese momento, decidió simplemente sonreír y decir en chino Trataré de que pierdas con tu dignidad intacta Naturalmente, Brandy no entendía lo que Gaopen había dicho Simplemente, asumió por la sonrisa de Gaopen que probablemente lo estaba felicitando La gente de Waxia es tan buena, pensó Haré lo mejor que pueda Dijo Brandy alegremente Gaopen lo miró con curiosidad ¿Qué? Después de perder su partido con Brandy, Yu-Gi parecía abatido Sus dos puños estaban fuertemente apretados Uno solo podía imaginarse lo que estaba sintiendo en ese momento El proceso de sorteo de la segunda ronda del torneo estaba a punto de comenzar Gaopen comenzó a caminar hacia la salida Dudó por un momento cuando vio a la figura de Yu-Gi alejándose Finalmente, se dirigió hacia él Yu-Gi bajó la velocidad cuando escuchó pasos detrás de él Perdí Eso es todo lo que pasó Si estás aquí para consolarme, puedes ahorrártelo No lo necesito, dijo Yu-Gi con tristeza No estoy aquí para consolarte Por cierto, ¿no es tu madre la líder de la asociación de sangrientos cazadores de monstruos? Dijo Gaopen Yu-Gi se dio vuelta y miró a Gaopen con cautela ¿Qué pasa con ella? Me gustaría hablar de algo con ella Yu-Gi asintió vagamente, aún sin saber de qué se trataba todo esto ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Brandy? Preguntó Gaopen con una sonrisa Yu-Gi frunció el ceño mientras reflexionaba sobre la pregunta Probablemente tengo menos experiencia que él Mi tigre escamas negras era demasiado temerario Probablemente deberíamos haber probado la capacidad de su familiar antes de entrar así No, no es eso Parece que todavía no te has dado cuenta Dijo Gaopen sin rodeos Tu familiar está en un grado inferior al de él Su árbol de la serpiente llorona era un familiar grado épico Un grado más alto que el grado perfecto de tu tigre escamas negras Si alguien más le hubiera dicho esto a Yu-Gi Se habría esfumado en el acto Sin embargo, era Gaopen con quien estaba hablando Yu-Gi comenzó a reflexionar sobre sus palabras Un monstruo grado excelente probablemente puede hacerse cargo de dos o tres monstruos grado normal Mientras que un monstruo grado perfecto puede lidiar con dos o tres monstruos grado excelente Un monstruo grado épico, por otro lado, puede derrotar de dos a cinco monstruos grado perfecto con facilidad Explicó Gaopen El familiar de Brandy es un monstruo tipo planta Lo que significa que las peleas individuales no son su especialidad Sin embargo, a pesar de que tu tigre escamas negras tiene un grado menos que el árbol de la serpiente llorona grado épico Logró mantenerlo a raya Yu-Gi se sorprendió al escuchar todo esto ¿El árbol de la serpiente llorona era un monstruo de grado épico? Entonces es por eso que Brandy eligió enviar un monstruo tipo planta contra mi tigre escamas negras Los monstruos tipo planta tienen una movilidad notoriamente restringida Lo que los hace no más que patos sentados frente a atacantes de largo alcance La mayoría de ellos también tienen una extrema desventaja contra los monstruos tipo fuego Si tu tigre escamas negras hubiera alcanzado el grado épico Habría tenido la velocidad y el poder necesarios para destruir al árbol de la serpiente llorona Antes de que tuviera tiempo de regenerar sus miembros Ya veo dijo Yu-Gi, asintiendo Hace poco descubrí una forma de evolucionar a tu tigre escamas negras Dijo Gao-Pen, palmeando el hombro de Yu-Gi Se volvió para irse Hazme saber si estás listo para dar el siguiente paso Puedes venir a buscarme cuando todo esto termine Yu-Gi miró a Gao-Pen con incredulidad Gao-Pen regresó a la sala de descanso de los árbitros Y se sirvió una taza de agua del dispensador al lado del sofá Las noticias de ayer fueron todas acerca de ti Ahora eres famoso, niño Dijo Liu desde el sofá Solo por un momento Todos olvidarán incluso que existo después del torneo Dijo Gao-Pen Dejó el vaso desechable Se sacó el teléfono del bolsillo Y abrió una aplicación que había instalado Liu sonrió Solo estaba bromeando con el joven En realidad, esto no le molestaba en absoluto Era demasiado viejo para preocuparse por la fama Dazi, ¿qué estás haciendo? Gritó de repente Gao-Pen al teléfono Liu miró a Gao-Pen con curiosidad En ese momento, Dazi estaba tomando el sol perezosamente en el campo de entrenamiento Cuando escuchó la voz de su amo, se puso de pie y examinó cuidadosamente sus alrededores ¿Está Gao-Pen aquí? Dazi rápidamente descartó la idea Eso es imposible Puedo olerlo a cien metros de distancia No hay manera de que pueda escabullirse de mí Debo estar imaginando cosas Volvió a tomar el sol Sus garras amarillas chocaron ligeramente contra su abdomen Mientras dejaba salir un chirrido de satisfacción Gao-Pen aún necesita ir a trabajar para alimentarme Mientras eso sucede estoy aquí Tumbado bajo el sol Pensó Dazi Pobre Gao-Pen Trabajar debe ser tan agotador para él Gao-Pen sonrió fríamente al ver la figura de Dazi durmiendo en su teléfono No subestimes el poder de la tecnología Pensó, ya sé que has estado descansando todo este tiempo Quería darte la oportunidad de darte cuenta de tus errores Pero como es demasiado pedir para ti Solo te voy a castigar agregando mil repeticiones más a tu rutina de entrenamiento Dijo Gao-Pen Dazi se despertó con un sobresalto y voló en el aire Buscando frenéticamente cualquier señal de Gao-Pen en los alrededores Debo estar volviéndome loco ¿Dónde está él? Capítulo 249 La segunda ronda del torneo Te he estado observando todo este tiempo No puedes esconderte de mí Dijo la voz de Gao-Pen Venía de una de las cámaras de vigilancia que había instalado en el campo de entrenamiento Dazi finalmente determinó de dónde venía la voz de Gao-Pen Gao-Pen, déjame explicarte Dijo Dazi, entrando en pánico ¿Y cómo pretendes hacer eso? Preguntó Gao-Pen con frialdad Yo, yo tartamudeo Dazi, mientras trataba de pensar en una buena excusa Realmente te quiero Espeto honestamente ¿Pensaste que eso funcionaría conmigo? Pensó Gao-Pen, frunciendo el ceño Voy a dejar pasar esta Dijo Gao-Pen Haz las diez mil repeticiones hoy Estoy observándote ¿Realmente Gao-Pen me estará mirando durante todo el día? Pensó Dazi Eso no suena muy factible Gao-Pen apagó su teléfono cuando terminó de reprender al cien pies Luego miró la televisión en la habitación El proceso de sorteo para la segunda ronda del torneo Se estaba transmitiendo en vivo en ese momento A pesar de que el competidor número uno de Waxia, Yu-Gi Había sido eliminado del torneo El resto del equipo se había desempeñado bastante bien De los doce participantes Ocho de ellos lograron pasar a la segunda ronda Gao-Pen se dio cuenta de que tres de ellos habían perdido sus partidos Mientras él actuaba como árbitro Incluidos Yu-Gi y Anlei De repente, se sintió mal por esto Mi genialidad les produjo demasiado estrés ¿Realmente debieron haberse controlado? Pensó Gao-Pen Hubo treinta y dos concursantes en total en la segunda ronda El equipo de Waxia conformaba un cuarto de ese número Sus uniformes rojos se veían particularmente llamativos en el campo Algunos de los participantes de las otras regiones Ahora miraban al equipo de Waxia con una mezcla de admiración y aprensión Al igual que en la primera ronda, los participantes de la misma región no se enfrentarían entre sí Al finalizar el proceso del sorteo, todos los participantes regresaron a sus respectivas salas de descanso No se sabía qué pasaría en el torneo En la primera ronda, aquellos que la gente pensaba que tendrían la victoria terminaron perdiendo Mientras que aquellos que se pensaba que eran débiles y que no valían la pena Para nadie habían sorprendido a todos al salir victoriosos Esto sucedió especialmente con los participantes de las regiones del sudeste de Asia y África La mayoría de las personas pensaban que aquellos de regiones menos desarrolladas no podían criar familiares poderosos Sin embargo, las actuaciones de los concursantes de ambas regiones, hasta el momento, habían sido una enorme bofetada para quienes los subestimaron Los familiares de ambas regiones también se veían especialmente violentos Esto se debía quizás a la dura capacitación que habían recibido en un ambiente igualmente violento Los trece participantes de ambas regiones pudieron pasar a la segunda ronda Los concursantes y familiares de la región del sudeste asiático parecen extremadamente brutales dijo Liyu Soy de Kunzou Está bastante cerca de la región del sudeste asiático Y permítanme decirles que entrenan a sus familiares enfrentándolos dijo el tercer árbitro, Guo Kingsan Quien estaba sentado al otro lado del sofá ¿De verdad? Sí Todos los principales países del sudeste asiático se combinaron en una sola región Cuando se formó el nuevo gobierno mundial aliado Muchos niños perdieron a sus padres en los primeros días del cataclismo Estos huérfanos fueron colocados en campos de entrenamiento por el gobierno Al cumplir la mayoría de edad, el gobierno le asignaría a cada uno de ellos su propio familiar Y luego los dejaría luchar hasta que solo quedara uno de ellos El gobierno no fue atacado por todas esas asociaciones de derechos humanos Dijo Liyu, aturdido No respondió Guo Kingsan y añadió La mayoría de estos huérfanos se inscribieron voluntariamente para esto Cualquiera que lograra salir del rígido entrenamiento del gobierno con vida Podría ingresar a los niveles más altos de la sociedad en la región del sudeste asiático Se le garantizaría acceso a todo, desde dinero hasta mujeres Lo que sea No creo que tuvieran muchas opciones Probablemente habrían muerto si decidían no participar Luego, Guo Kingsan agregó con un suspiro Todo se ve impresionante hasta que te das cuenta de que algunos de estos participantes Tuvieron que trepar por encima de los cadáveres de otros para llegar a donde están ahora Además, he escuchado que varios entrenadores de monstruos de la región de Waxia Se colaron en la región del sudeste asiático solo para participar en sus campos de entrenamiento Gao Peng comenzó a pensar en las palabras de Guo Kingsan Probablemente podría establecer un campo de entrenamiento similar en su propia casa Ajustando algunos detalles Para ayudar a sus familiares a subir su grado de monstruo rápidamente Sin embargo, todavía tendría que discutir este asunto con su abuelo En la segunda ronda del torneo A todos los participantes se les permitía enviar a todos sus familiares al campo No había límite para la cantidad de familiares que uno podía traer Ya que la cantidad de contratos de sangre firmados era un testimonio de la propia fortaleza mental Hubo un descanso de media hora por la tarde para que los espectadores y los participantes comieran y descansaran La Liga de Entrenadores de Monstruos también había proporcionado comida para Gao Peng y los otros árbitros Sus comidas consistían en carne de monstruo de primera calidad y frutas exóticas Gao Peng se sentó en una silla y comenzó a meterse trozos de carne en la boca Mientras veía una transmisión en vivo de la rutina de ejercicios de Dazi en su teléfono Cuando terminó de comer, Gao Peng miró la hora El primer árbitro en salir al campo sería Li Yu, seguido por Guo Kingsan y, finalmente, Gao Peng Esto significaba que Gao Peng aún tendría tiempo para tomar una siesta corta El tercer partido es entre Gan Wu, de la región del sudeste asiático, y Lucas, de la región de Gran Bretaña Las puertas se abrieron lentamente Lucas entró al campo desde una esquina con dos de sus familiares detrás de él A su izquierda, había un gorila de trece pies de altura con cabello plateado que cubría sus brazos y su columna vertebral A su derecha, se deslizaba el monstruo del pantano De la otra puerta emergió un enorme monstruo cubierto de pelaje corto color amarillo Tenía grandes ojos redondos que miraban a su alrededor con nerviosismo Su cabeza constituía un tercio de su cuerpo Un joven de piel ligeramente oscura y cabello espeso y ondulado estaba junto a él, acariciándolo suavemente Le susurró Cálmate, mamá Tan pronto como terminemos aquí, te invitaré a comer tu comida favorita Grillos capítulo 250 Hijo adoptivo La audiencia no podía escuchar lo que el participante del sudeste asiático estaba susurrando Al escuchar la calmada voz de su maestro, el enorme monstruo con ojos de insecto se relajó visiblemente Gan Mu también había traído consigo a su igualmente enorme escorpión del bosque tropical Era el mismo escorpión del bosque tropical que había usado en la ronda anterior Nombre del monstruo Tarsio gigante Nivel del monstruo Nivel 33 Grado de monstruo Perfecto Atributo del monstruo Malera Características especiales Cráneo agrandado Efecto pasivo 1 Gracias a su cráneo agrandado, está dotado de una increíble energía psíquica y poderes telequinéticos Efecto activo 2 Su cráneo agrandado también le permite controlar monstruos de bajo nivel que son mentalmente más débiles Habilidad del monstruo Potencia mental mejorada Nivel 2 Debilidad del monstruo A pesar de su poderosa mente, el Tarsio gigante tiene un cuerpo increíblemente débil Nombre del monstruo Escorpión del bosque tropical Nivel del monstruo Nivel 29 Grado del monstruo Excelente Atributo del monstruo Agua Habilidad del monstruo Exoesqueleto fortificado Nivel 1 Debilidad del monstruo Tierra Gaopen miró con curiosidad al Tarsio gigante Los Tarsios eran nativos de la región del sudeste asiático Eran una especie tímida que generalmente se alimentaba de grillos y otros insectos Y también estaban atados emocionalmente a sus hábitats Morían al ser sacados de sus hogares durante demasiado tiempo Por esta razón, era difícil encontrar Tarsios fuera de la región del sudeste asiático Las personas debían aventurarse en sus hábitats para mirarlos más de cerca Por supuesto, la presencia del Tarsio gigante en Didu significaba que su especie finalmente había superado su timidez hasta cierto punto El Tarsio gigante asomó cautelosamente su cabeza por las puertas de hierro Luego, extendió una de sus manos huesudas Sus dedos largos y estrechos parecían cubiertos por una capa de piel endeble El murmullo de la audiencia pareció preocupar enormemente al Tarsio gigante Se apresuró a tirar su cabeza hacia atrás Mamá, vamos Esta gente no te hará daño Susurró Gan Mu de nuevo al oído del Tarsio gigante Mamá Esta vez Gaopeng escuchó lo que Gan Mu dijo Podía ver que el Tarsio gigante estaba luchando para superar su timidez innata Miró a Gan Mu y acarició su cabeza cariñosamente con su mano Como una madre que protege a su hijo, el Tarsio gigante se movió frente a Gan Mu Gaopeng frunció el ceño ante esta curiosa escena El Tarsio gigante comenzó a gatear lentamente en el campo Mientras que el escorpión del bosque tropical salió corriendo de su lado Los ojos de Lucas pasaron por el escorpión del bosque tropical y se posaron en el Tarsio gigante Esta era la primera vez que veía una criatura tan extraña Monstruo del pantano, detén al escorpión del bosque tropical El monstruo del pantano rodó lentamente hacia el escorpión del bosque tropical El escorpión del bosque tropical lo miraba ahora fijamente como estaba siendo controlado por el Tarsio gigante El escorpión del bosque tropical corrió hacia el monstruo del pantano sin ningún temor Una energía fría y húmeda comenzó a arremolinarse alrededor de sus pinzas Cuando se acercó lo suficiente el escorpión, golpeó al monstruo del pantano con ambas pinzas Sus pinzas negras se hundieron en el monstruo del pantano enviando barro volando por todo el lugar Sin embargo, las garras del escorpión del bosque tropical estaban ahora atrapadas en el lodo El barro del monstruo del pantano se volvió aún más viscoso al absorber toda la humedad de las pinzas del escorpión del bosque tropical Con el monstruo del pantano manteniendo al escorpión del bosque tropical ocupado El simio de espalda plateada inmediatamente saltó hacia el Tarsio gigante El Tarsio gigante miró al simio de espalda plateada con sus enormes ojos llorosos De repente, un poder invisible explotó de la enorme cabeza del Tarsio gigante El simio de espalda plateada comenzó a disminuir la velocidad, como si se estuviera moviendo a través de arenas movedizas Aparecieron venas alrededor de los ojos del Tarsio gigante, que ahora estaban inyectados en sangre Los movimientos del simio de espalda plateada se ralentizaron aún más Como si innumerables telarañas invisibles lo estuvieran frenando Ah, mamá, está intentando lastimarnos Mátalo ahora Susurró Ganmu al oído del Tarsio gigante Una mirada feroz apareció en el rostro del Tarsio gigante cuando escuchó la súplica de Ganmu Sin previo aviso, los globos oculares del simio de espalda plateada explotaron en sus cuencas Lo aterrador del Tarsio gigante era que podía ejercer sus poderes telequinéticos como un látigo Y atacar cualquier parte del cuerpo de su enemigo Esto no significaba que el Tarsio gigante fuera completamente invencible Su débil físico lo hacía extremadamente vulnerable a los ataques físicos El Tarsio gigante canalizó su energía psíquica a través de las cuencas de los ojos de su oponente Y luego procedió a romper su cerebro en pedazos El simio de espalda plateada se derrumbó en el suelo La sangre y la materia cerebral salieron de sus fosas nasales y cuencas Mientras seguía retorciéndose en el suelo por los espasmos simio espalda plateada Gritó Lucas la muerte de su familiar Le había infligido a Lucas un daño espiritual masivo Su cara palideció al instante Tomaría mucho tiempo para recuperarse de esto El Tarsio gigante miró a Lucas con frialdad Comenzó a tejer su energía psíquica hacia él como un par de antenas De repente, el Tarsio gigante chilló de dolor mientras sostenía su cabeza en sus manos Tontín había conjurado una bola de llama blanca en el aire Quemando las antenas psíquicas del Tarsio gigante Atacar directamente a tu oponente está estrictamente prohibido Esta es tu primera advertencia dijo Gaopeng rotundamente Aunque el Tarsio gigante había recibido una penalización Esto aún no cambiaba el resultado del partido Lucas miró agradecido a Gaopeng Si el árbitro no hubiera intervenido Probablemente lo habría asesinado a él también Todavía no tenía idea de cómo había matado a su simio de espalda plateada Temiendo que el monstruo del pantano Pudiera sufrir la misma suerte que el simio de espalda plateada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!